Una nueva forma de compartir en comunidad. Un fascinante camino hacia la especialización. Una sola opción nos llevó hasta lo que hoy os proponemos. Con vosotros en directo en Twitch arranca Road to Environment Artist. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Una nueva forma. Muy buenas a todos. ¿Qué tal compañeros y compañeras de Road to Environment Artist? Estamos ya en la edición, en el capítulo número 24, la jornada técnica número 24. Parece que fue ayer cuando empezábamos y como se anunciaba en esta entrega, estamos en compañía de un equipo indie que yo les deseo lo mejor y en función de lo que he visto, son gente con muchísimo talento y con una muy buena trayectoria. Estoy también en compañía de mi incombustible compañero Javier Cárceles. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo andas? Muy buenas tardes. Aquí estamos. No te veo, quita mute. Otra semana más. Este es la maldición del mute. ¿Javier? ¿Hola? ¿Me oyes o no me oyes? ¿Sigo sin escucharte? ¿Sigue sin escucharme? Pues es raro. Sigo sin oírte. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Javier? ¿Hola? Sí. El resto me está escuchando seguramente. Sí. Eres tú, Alberto. Te escuchan, soy yo. Pues escucha. Auriculares, en nuevos, fuera. Bueno, pues nada. Deciros que, como todas las jornadas en directo, bueno, pues pasan estas cositas que nos gustan tanto a Javier y a mí, ¿vale? Y oye, Javier, que hoy estamos, como decía la presentación, en compañía, en esta jornada en abierto, para todos los amigos de Routo y Mario Menartis, en compañía de un equipo bastante numeroso, muy bien organizado, de muy buen rollo, por lo que hemos estado viendo en esta antesala de Routo y Mario Menartis. Y que yo creo que merece muchísimo la pena que los demos a conocer, ¿no crees? Y que hablemos de temas técnicos, que nos gustan tanto a ti y a mí. Claro que sí. Bueno, pues voy a ir por partes. Vamos a presentar al coordinador de este grupo de trabajo. Es un grupo de seis personas. Uno, dos, tres, cuatro, siete personas, Geray. ¿Siete? Sí. Bueno, pues Geray es el coordinador de Locoplayer. Locoplayer, que es un grupo indie, una futura empresa indie, que está desarrollando un survival horror, que ya lo veréis, veréis esa demo, esa presentación que han preparado, con un look, Geray, muy de Parque Jurásico, ¿no? En Isla Nublar. Es increíble. A mí me gusta muchísimo. Tal vez mejor que Parque Jurásico. Geray, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Hola, Alberto. Gracias. Bueno, pues Geray es el coordinador. Vamos a seguir presentando a los compañeros. Tenemos a Javi, que es el Rick, el Rigger, y el animador de este grupo. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Todo bien. Seguimos presentando al Charter Artist y desarrollador también de criaturas, que es, bueno, le conocemos todos como Eco. Eco, muy buenas. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Además, también te haces tus jornadas en Twitch y las compartes con los compañeros. Unas jornadas extraordinarias que desde aquí, por cierto, os recomiendo que os suscribáis o lo sigáis en Twitch, ya que yo he visto sus jornadas y merecen muchísimo la pena. Además, también jornadas de muy buen rollo, como su equipo, en la que él se abre en canal y enseña todo lo que va haciendo y, bueno, lo explica muy, pero que muy bien. Bueno, Toni, que vemos por ahí unos platillos, vemos una guitarra, en fin, me imagino que habréis intuido de qué va esto. Toni es el músico. También, Toni, también eres el responsable no solo de música, sino de sonido, ¿no? De sonido también, exacto. Vale. Mi especialidad es eso, la música, pero me encasquetaron también el audio, así que... Bueno, claro, dijeron, a ver, música, sonido... Es lo mismo, sonido, pero encasquetaron. Se oye, no se ve, pues venga, pues todo lo que se oiga y no se ve, aunque no sea la parcela, pero te tiene que tocar. Audio, todo el audio para ti. Te tiene que tocar, sí, te tiene que tocar. Y bueno, falta un compañero, ahora seguiremos con Roberto, que está ahí en voz, ¿vale? Es el conceptual, el artista conceptual. Roberto, ¿cómo estás? Pues muy bien. Muchas gracias. Si puedes subir un poquito el micro, Roberto. Pues a ver cómo vas. Bueno, acércate un poquito más y sube la voz, si no puedes subir los medios, y ya está. Roberto es la persona también, todos los miembros de un equipo son fundamentales, y ahora hablaremos un poquito de esto, el rol que desempeña cada uno de ellos dentro de Loco Player. Sin embargo, para seguir un estilo determinado, hace falta que para que la gente se inspire y empiece a soñar, más allá de que puedan ver referencias, una película, una banda sonora, una música evocadora que pueda desarrollar en un momento dado Tony, y que eso también ayuda a la creatividad, la música ayuda mucho a fomentar la creatividad del grupo, a hacerse sus propias historias. Bueno, pues Roberto, o Robert, perdón, Robert, resulta que él es la persona que les da los trazos maestros para que ellos puedan seguirlos y llevarlos al mundo del 3D. Por otro lado, no está con nosotros... Jorge. Jorge, que es el modelador, el que se encarga del desarrollo de todos los assets, todos los props, todo lo que tiene que ver con la hierba, por ejemplo, todos esos escenarios, la naturaleza en definitiva que vemos en este juego que os voy a presentar en breve. Bueno, pues Jorge es uno de los responsables de desarrollar todo este tipo de elementos CGI. Ok. Bien. Voy a empezar y voy a acabar. Bueno, se sabe cómo empieza esto de Roto Invalidment Artists como siempre, pero nunca cómo acaba. Siempre acaba desde luego que con un final feliz, pero no se sabe ni el tiempo ni nada. Proyectado una hora para estar con ellos, ya veremos lo que hacemos de aquí a que pase esto, ¿no? A que sigamos desarrollando la entrevista. Geray, estoy contigo, te vemos en un primer plano, ¿vale? ¿Cuántos años hace que lleváis con el proyecto? Y cómo fue un poco el arranque de conoceros todos, reuniros, en fin, voy a hacerlo más fácil. ¿Os conocéis hace cuánto y dónde? Pues mira, el mes que viene realmente haremos un año y medio, puede ser. O sea, nos conocimos realmente cuando nosotros, Carlos y yo, terminamos de estudiar un máster que estudiamos, o sea, estudiamos juntos de Unity, precisamente. Nosotros fuimos la primera promoción que hubo y después entró en la segunda promoción que tienes aquí a Javi y Jorge y los conocimos por ahí, realmente. Fue a través de un máster, pero un máster presencial, entiendo. Sí, si no, no hubiera eso, lo digo. Vosotros, el denominador común, además de, bueno, de gente que está por la labor de volcarse de lleno en esta aventura, de desarrollar una aventura complicada, que ahora hablaremos de todo esto, no es nada fácil, tampoco hay que desalentar a nadie, porque quien tiene ganas lo consigue. El denominador común es que vivís también en las islas, concretamente para la gente que no lo sabe, porque nos está viendo público de habla hispana a nivel internacional. En las islas, concretamente, ¿qué islas son? Vamos a ir descubriendo un poquito dónde estáis vosotros, para aquellos que estén interesados en ponerse en contacto con vosotros, algún producer, a ver si eso pudiera ser, y oye, todo viene bien. Igual este vídeo de rebote, rebota, 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 y al final nunca se sabe a dónde puede llegar, ¿no? Pues ahora estamos todos en Tenerife. Estáis todos radicados en Tenerife. ¿Vivís allí? Sí. ¿Y os dedicáis al 100% a esto? Quiero decirte, ahora sí le dedicáis más tiempo, pero desafortunadamente no podéis vivir, como muchos equipos indie, no podéis vivir full time de esto, porque de momento no llega el dinero para poderse dedicar a esto, ¿no? Os dedicáis cada uno de vosotros, me imagino, a vuestras cosas, ¿no? ¿Hay alguna persona en especial que se dedique full time al juego, a Goner, que es el título que le habéis puesto a este survival horror? ¿Alguna de vosotros? Javi, Echo también, Robert también se ha metido de lleno, el resto tienen trabajos de 10, ¿vale? Y todo el tiempo libre se lo dedican a Goner, enteramente. Oye, Geray, ¿tú recuerdas el primer día que os empezáis a juntar después de hacer el Master de Unity y tal? ¿Recuerdas cómo, te lo digo un poco, porque antes de, de dar recomendaciones casi a mitad de la entrevista y tal, a la gente sí que quiero que ellos sepan cómo se junta LocalPlayer, porque todos tienen un comienzo, yo decía que los, nunca hay que olvidar los orígenes, ¿no? Esos son fundamentales. Y además, es una historia, a mí me, o sea, es una historia bonita, es verdad. Por ejemplo, a Echo, realmente lo conozco del, nos lo presentó, a mí específicamente, el profesor del máster. Y yo iba de vez en cuando por las tardes, él tenía un trabajito que hacer ahí, y a verlo, a verlo modelar, y siempre me gustó lo que hacía. Tony lo conozco de toda la vida, desde la carrera, pero bueno, tuvimos una banda de música juntos, tocábamos metalcore, yo era el cartón. Toma ya. Desde 2005, eso fue en 2005, por ahí, 2005-2006, hace 15 años ya. Con Carlos hice migas desde el primer día, o sea, nos sentamos juntitos en el máster, y desde el primer día yo creo que nos hicimos amigos, fue un flechazo, como quien dice, ¿no? O sea, desde el primer día. Con Javi también tuve mucha compenetración, yo di clases de Unity durante un mes en este mismo máster, y era con el que más hablaba realmente, conversaciones así más interesantes, y yo creo que teníamos mucho que ver, y las cosas sabíamos de la misma manera. Y fue el primero realmente el que le dije, oye, tengo una idea para un juego, realmente fue Javi. Y Robert, menos mal, porque nos faltaba un concept artist, y yo me fui hasta la Universidad de Bellas Artes a poner carteles, buscando, oye, un concept artist para, bueno, creamos hacer un proyecto, y estas son las condiciones, empezamos ahora, ¿a quién le apetece? Nadie contestó, nadie. Qué chungo, ¿no? Porque, claro, necesitáis una línea, claro, no se puede improvisar, estas cosas no se pueden improvisar. Y sobre todo para un proyecto como el vuestro, que es un proyecto que no son cuatro pantallas sueltas, aisladas, sino que estamos hablando de un mundo entero, no sé si es un sandbox, para aquellos que se entiendan, es un mundo relativamente libre, es un sandbox, se podría entender como un semi-sandbox, ¿sí? Así lo planteamos para sacarlo en un principio, sí, tendrá un modo historia, realmente, pero en un principio será un poquito tirando sandbox, sí. Tienes grados de libertad, ¿no? Sí. Y, claro, tenéis que seguir una línea, tenéis que tener, ese tiene que tener un estilo, una narrativa visual y esas cosas son fundamentales para poder tener, para poder… El concept era fundamental, es fundamental, claro. Te tienes que apoyar en algo, es como ir cojo prácticamente ya en el equipo y arrancas mal, ¿no? Bueno, y llega tu compañero, llega el concept y a partir de ahí ya os animáis con los primeros bocetos porque me imagino que previo a eso, vamos a ir por orden en el tiempo, tú ya tenías una idea, o sea, que veo que el que tuvo, el artífice de la idea fuiste tú, el que contaminó a todos estos compañeros que tenemos aquí a tu alrededor, que hoy ya son parte prácticamente de tu familia, ¿no? Totalmente. ¿Verdad que sí? Pasan más horas posiblemente con ellos que… Hablo con ellos más que a mi madre, sí. La verdad es que yo desde pequeñajo, desde pequeñajo siempre quería hacer videojuegos, ¿vale? Tuve acá el pack este para hacer videojuegos que se llama, ¿cómo se llama? Game developer, era una cosa muy cutre y podrías hacer como… Perdón, Geray, Deep Game Studio. Ese, Deep Game Studio, sí. Hombre, ese lo conozco yo. Yo lo conozco muy bien, Javier. Era de españoles, además. Juego retro. Sí, sí, sí. Ahí donde tenéis a Javier es un desarrollador de juegos retro, o sea, que sí que lo conozco. Total, total, total. Sí lo conozco, sí. Tiene un podcast también que habla de videojuegos y tal, está buenísimo. Desde siempre, hasta cuando no tenía los medios, dibujaba los juegos en folio. Me acuerdo que dibujaba el mando de la PlayStation, también de pequeñito, y le ponía hasta los controles a los juegos, ¿no? Siempre creía hacer juegos. De hecho, me monté incluso un bar en la laguna, aquí en Tenerife, y todo era dedicado a los videojuegos, ¿vale? Tenía ordenadores por ir a jugar y todo el rollo de esto. Qué guay, qué idea más. No funcionó, pero la idea era sacar dinero de ese bar para montarme un estudio. Siempre ha sido eso, ¿no? Siempre ha sido mi plan. Un medio para un fin. Y el máster, realmente, a Carlos, sobre todo, lo liaba, ¿no? Oye, vamos a hacer un juego juntos, tío. ¿Sabes? Al programador, decías, tío, que yo quiero que mis gráficos se muevan, coño, que tenga una lógica de programación. Montamelo, enróllate, vente al bar, vente un momento que te voy a liar. Vamos a tomarnos un café de estos de 10 horas, ¿sabes? Te digo, dejamos a medias tres o cuatro proyectitos así, sencillitos y tal, pero... Porque yo también soy un culo inquieto, ¿no? A mí se me ocurre una idea y enseguida se me ocurre otra mejor. Y he dejado muchos proyectos apartados. Eso que has dicho ahora, me voy a hacer aquí una pausa en el camino. Puede ser una gran ventaja, pero también un... Sí, 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 por supuesto. Un problemón, quiero decirte... Sí, para mí ha sido un problemón, te lo digo. De hecho, sí, claro, está bien, está bien. Bien, pero de esto de en Estudios AAA, que no sé si os lo comenté, no voy a poner nombres y tal, pero en Estudios AAA españoles, eso de estar trabajando en un juego medieval, de lucha de espadas y tal, y que el X responsable de empresa haya visto una película guapísima basada en el deshielo y que haya contenido del oeste. Y querer cambiarlo de la noche a la mañana después de haberse gastado cientos de miles de euros en el desarrollo. Ojo con eso, porque puede ser un arma de doble filo. Tan buena es la creatividad y el empeño de poner todos los huevos en la misma cesta, como puede ser un inconveniente el tener que estar ahí... En mi caso, al intentar desarrollar un juego solo, no solo con Carlos, sino por mi parte también, mis jueguitos y tal, a veces te das cuenta que la idea puede ser buena, pero tienes imitaciones, tienes necesidad, necesitas sonido, necesitas arte, y no puedes hacerlo todo tú solo. Hay gente que puede. Yo, en este caso, no podía, ¿no? Y muchos proyectos se me han quedado a la mitad, no por falta de ganas o porque la idea no me acabara de cuajar, sino porque no tenía esa ayuda para llevar el proyecto a buen puerto. Y con Goner es la primera vez que ha pasado en tanto tiempo. Ahora ya con todos, ¿alguno de vosotros ha tenido anteriormente experiencia en videojuegos? ¿Habéis hecho vuestro pequeño videojuego? Me imagino que ya era y tal vez sí se haya hecho su pequeño videojuego. ¿Es recomendable? Yo creo que, ¿no? Eco dice que no. Yo por lo menos con Javi. ¿Tú tampoco? No, todos hemos hecho algo, pero no se ha llegado a publicar como tal. Yo creo que Gyeray publicó uno, creo. Pero de resto, todo siempre es lo que estás diciendo ahora. Al final, ya sea por trabajo, que en ese entonces cuando hicimos el máster sí que tenía trabajo y entonces por las tardes, pues, eso que tú dices, se va alargando o te comprometes o es muy complicado. Y en el caso de juegos, cuando uno los quiere también hacer, se te atraganta y pasas al siguiente o no lo acabas de publicar o siempre te surge una mejora, pero pasa eso, lo que tú has dicho justo. Claro, yo, Gyeray, creo que cuando el hecho de haber hecho el máster, porque el máster está bien, el máster te empieza a dar alas, te empieza a dar herramientas, te empieza a dar una visión de las cosas, ¿no? Materializas un poquito más el día a día de esto, pero te falta llevarlo al terreno de juego, es decir, llevarlo a la práctica. El hecho de haber desarrollado, como dices tú, en primera persona, aunque no haya salido a la luz, un videojuego te enseña lo duro que es esto y de ser más realista y consecuente con los proyectos. Entonces, Máxime, tú lo has hecho en primera persona, pero ahora, en definitiva, tú tienes la responsabilidad, te guste o no, como coordinador del grupo de trabajo, que todos aportáis, que aquí no es darle mayor peso a nadie, todos aportáis. De hecho, esto es un todo, lo que pasa es que todo se tiene que vehiculizar a través de Gyeray, porque si no, pues podría reventar esto, ¿no? Gyeray, todos los equipos tienen un coordinador, es decir, tiene que ser así, un director de arte, un tal, llámalo como quieras, ¿vale? Tienes una responsabilidad, Gyeray, yo creo que muy grande, porque no te puedes equivocar, no te puedes permitir el lujo de que un proyecto como este, pues por ejemplo, se os vaya a dar las manos en el tiempo, por muchas razones, ¿no? El otro día estábamos hablando de que vuestro juego a fecha de hoy es súper atractivo, interesante, incluso podría plantarle cara a algún juego triple A, ¿vale? De características similares, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Gracias, gracias. Yo lo veo así, cuando digo plantarle cara, tal vez no sea que, ojalá fuera así, que tuvierais los mismos canales de difusión y las mismas herramientas y jugar en igualdad de condiciones, porque en el mismo terreno sí que estáis, pero no estáis jugando con las mismas condiciones, ¿sabes? Ellos tienen, bueno, pues todo el capital del mundo y vosotros tenéis todo el capital humano y esa disponibilidad del tiempo que tenéis para desarrollarlo, lo que habéis desarrollado, que para mí, yo me quito el sombrero y chapo, parece que estamos generando un hype, pero de verdad que está muy bien. No la hago cosa hecha, sino que yo ya lo he visto y está muy bien. Y tiene la responsabilidad precisamente porque no tenéis ni el tiempo en el capital de que no envejezca vuestro juego excesivamente para que se quede fuera de mercado, porque la idea es que estáis ahora en una campaña, tengo entendido que es una campaña de crowdfunding, ¿de qué es? ¿Qué habéis hecho? Una campaña de crowdfunding. Estamos planteando un kickstarter. Un kickstarter. Vale. Y ya tenéis todos los medios para, porque esto la gente, por ejemplo, que está desarrollando o que quiere desarrollar juegos, cuando vea este vídeo, quiere saber un poquito cuáles son las dificultades con las que se encuentran, porque no todo el mundo tiene una hada madrina al lado que les dice, oye, pues tenéis que ir por aquí, por allí, por allá, no sé. Pues estamos en ello, Alberto, realmente, ¿vale? Estamos haciendo muchas preguntas por todos lados, contactando con gente que ha hecho campañas. Por suerte, Javi y Toni tienen contactos en asesorías y nos pueden tirar tu whatsapp, nos pueden ayudar un poco por ahí. Porque el tema de pedir un mínimo, hay que pensarlo muy, muy mucho. Sí, llevamos bastante tiempo, perdona que te interrumpa, Javi, llevamos bastante tiempo calculando presupuestos y demás y la verdad que ha sido una locura. Estos últimos días para llegar al kickstarter han sido bastante locuras, calculando todo lo que tenemos que necesitar, lo que creemos que vamos a necesitar para desarrollarlo todo. Perdona, Javi. No, no, no. No, a ver, yo soy el coordinador, pero aquí hay gente que sabe de números y que me ayuda en eso. Sí, yo voy cambiando, ya os he dicho que esto va a ser, pues eso, es una reunión entre colegas. Yo creo que tiene que ser esclarecedora cuando lo terminemos porque mucha gente que no solo quiere vuestro arte, vamos a hablar de técnica, ¿vale? Vamos a hablar de técnica, vamos a hablar de temas también artísticos, pero también entrar en esto, pues para gente, ahora estoy enfocando a Toni, Toni, para gente que, por ejemplo, está interesada en saber cómo se vehiculiza todo esto, pues cuando empezáis y para vosotros está siendo un lío, y ya más o menos tenéis unos indicadores para gente que empieza desde cero, que además sabéis que los indie, Javi está así con la cabeza diciendo de verdad que es que es así, o sea que para gente que realmente está sola, que no sale de ese núcleo, que igual está, que se ha alquilado una nave o que lo están haciendo desde una casa, que se juntan 4 o 5 o desde, no sé, como se formalizan casi todos los proyectos y no han salido al mundo, por decirlo de alguna forma, eh, tiene mucho potencial, pero no saben cuáles son las herramientas que existen, si vosotros que medio vislumbráis cuál es el camino para esta gente, no sé si que me gustaría que le echáramos una mano, Toni, por ejemplo, a efectos de números, habéis hecho números y sin querer también romper, eh, quiero decirte, entrar tan en detalle y, 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 y y, 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 y que lo que es el dinero en sí, es la desinformación que hay sobre este sector, sobre todo en España, tanto de impuestos como de acceso, como de marketing, todo. Estamos peleando más para esto que para el desarrollo en sí del juego. Claro, porque eso que me está diciendo ahora Javi es que tiene toda la razón del mundo. No es la primera vez que lo escucho, porque el Estado está presumiendo de que hay un nuevo nicho de mercado, que es el de los videojuegos, que está apostando por vosotros desde hace ya muchos años, pero ¿a quién le dan los presupuestos? ¿A quién le llegan? ¿Y de qué forma se articulan? A las empresas que ya tienen estudio y ya tienen dinero, que es que es ridículo. Conozco varias, tengo amigos trabajando en el sector y son a los que les dan. Y de hecho el otro día lo hablábamos, por ejemplo, no nos gusta nombrar, pero los PlayStation Talents, que son una oportunidad para los indies, se les está dando a gente que sale de máster que tiene contacto con Sony. Entonces, ¿qué ayuda es? Vale, sí, a ellos, pero ¿por qué? Porque han pagado un máster privado. Hay gente como nosotros que no tenemos una financiación ni un apoyo, como en casi todos los trabajos, cuando es el primero, nadie te apoya. Tienes que tener experiencia, tienes que tener una prueba, tienes que tener... y estás empezando. La única salida que hemos tenido es Kickstarter. Y buscando información, que Gerard le ha puesto muchísimas horas, todo, pero sobre todo él, no hay nada. Y encima yo siempre digo, aquí quiero decir que soy yo, porque no quiero que los demás queden mal, prefiero quedar yo. Pero me parece que todo este universo, sobre todo el del juego, no tanto el del diseño, es un poco sectario. Hemos pedido ayuda a mucha gente y parece como que se lo callan. Y cuando ya descubres el secretito, ya te dicen, ah, claro, eso es así. Hombre, sí, pues haberme lo dicho hace un mes. Haberme lo dicho antes, hace seis meses, si no hubiera caminado este... parece que, claro... Es como que dicen ellos, lo que he tenido que correr yo para descubrirlo, ahora lo vas a correr. Ya, pero Javier, eso no es así. Quiero decirte que la información no se tiene que dosificar. No debería de ser así, pero... Esto me recuerda a la gente que cuando yo empecé en esto del 3D, en los 90, o en el... Sí, cuando digo 90, rozando los 2000, hace 20 años, estoy hablando de hace 20 años, o incluso en el 2000, tampoco nos vamos a ir tan lejos, en el 2008 o en el 2009, decías a los de 3D Studio, que yo era maxero y tal, me pasé a Blender hace unos años, encantado y no quiero saber nada de otro software. Y me acuerdo, pero por la comunidad sobre todo, me acuerdo yo que me acercaba un señor y decía, oye, ¿cómo has hecho esto? Y se daba la espalda, ah, pues mira, yo... Esto... Pero tío, vamos a ver, vamos a compartir conocimientos que estamos en el mismo grupo de trabajo. O sea, una rivalidad innecesaria, estúpida, y una sin razón tremenda. Y yo veo que aquí, de lo que se trata, es de que si hay un producto... Yo sé que cada día salen... ¿Qué pueden salir? ¿1.000 juegos cada día? ¿10.000? ¿5.000? No tengo ni idea. Pero yo creo que hay proyectos que si se sigue con rigor toda la documentación, y son proyectos que como mínimo que se lleguen a saber cuál es el cauce para poder validarlos y saber el por qué te lo han rechazado, coño. Yo creo que debería de ser así. No el secretismo y cuantos menos sepa la gente que está detrás de este tipo de subvenciones y le podamos poner más obstáculos, mejor, porque así hacemos una criba y al final, a los cuatro colegas que todavía están por ahí, les podemos dar el mayor pellizco de esta subvención. Creo que ese no es el enfoque. Debería de haber una asesoría especializada en todo este tipo de... Pero no la hay, ¿verdad? No la hay. Por lo que veo, no la hay. Me parece que comentaron, de tanto que hemos preguntado y buscado, que en Barcelona había una que sabía del tema. No sé si especializada, pero sabía del tema. Aquí es que no. Bueno, Gerard y yo fuimos a consultar y que si querías hacerte empresario de algo digital, que es, bueno, poco más que nos meten, casi como si fuésemos Netflix. O sea, era una cosa que no tenían ni idea, pero ni idea de nada. Ni de lo que tenemos que declarar hacienda, ni de qué... Si hacernos autónomos, si estudios, si no, si... Sonabas totalmente a películas. Dime, Eko, dime. ¿Qué te preguntaban? A ver, Javi, que fueron a informarse y tal y la conclusión de uno de los sitios que fueron es pidan un préstamo. Sí, sí. ¿Qué solución es esa? Pedir un préstamo. Entonces no estaríamos aquí. Es ridículo. Claro, si estamos pidiendo medios para una subvención, para saber cómo se articula esto, realmente lo del préstamo todos lo sabemos, que si embargamos en nuestras casas, pues tal. Y el tema de irte a un publisher, ¿lo habéis valorado? ¿Sabéis dónde están los publishers localizados? Un poco para que la gente lo escuche. ¿Hay tanta desinformación como pasa con el tema de las subvenciones, con el tema de los publishers o qué? ¿Cómo estáis? Los publishers no lo hemos mirado casi nada, ¿vale? Está como el planteamiento ahí de existen los publishers. Cuando tengamos algo que realmente podamos enseñar de una manera que lo podamos vender, hacer el pitch bien, como queremos hacerlo, a lo mejor como plan muy B, plan muy C, está lo del publisher. Pero por historias que hemos escuchado realmente, ¿vale? El publisher al final también nos condiciona proyectos y demás. Es que al final lo que tenéis miedo, me imagino, es perder la esencia de vuestro proyecto. Hay que estar de unas cosas que te da, que por eso también se hace mucho, es esa libertad creativa, ¿vale? A darse a tu proyecto. La comunidad te apoya a que tú hagas lo que estás haciendo, ¿no? El juego, en este caso, o tu proyecto. Sin mucha historia. Un publisher te hará un estudio de mercado, ¿vale? Verá lo que vende, lo que no. Entonces, intentará tirar por ahí. Oye, que tu juego no tiene mecánicas RPG, que se están poniendo en todos los juegos ahora mismo. Vamos a meterlo. Y de alguna manera tienes que hacerlo para que yo te financie este juego, ¿no? Esas son las historias que hemos escuchado un poquito así de pasada. Y aparte del publisher, tengo entendido que dice, bueno, vosotros ponéis vuestro trabajo, pero ¿cuánta pasta vais a poner también vosotros? O sea, quiero decirte que al final, vale, yo he puesto con pasta, yo os doy a conocer, hace como de relaciones públicas a otro nivel, que vosotros no llegáis, a esas capas que él dice, vale, yo una serie de circunstancias, una serie de trabas que vosotros tenéis, os las voy a quitar encima, pero esto cuesta dinero. Quiero decirte que, claro, el publisher, además de que no solo cuesta dinero, sino que os voy a condicionar el proyecto porque considero, considero, y eso lo he visto en muchos sitios que no vamos a comentar, que sí que te condicionan en ocasiones porque dicen, pues, este juego tendréis que modificarlo porque entonces al final ya se pierde la esencia del espíritu indie, coño, que es el que vosotros tenéis en vuestro... Que si fracasáis, pues fracasáis. Que no hay fracaso, ojo. Que si el aprendizaje que habéis tenido durante estos dos años y medio no se ha capitalizado con dinero, porque si es que se ha capitalizado a otros niveles, ¿vale? Pues no pasa nada. La siguiente, de otra forma y mejor. Lo que hemos aprendido. Habéis aprendido un huevo en el camino. Habéis aprendido un huevo en el camino. Os habéis dado hostias por un tubo que, claro, y os ha salido barba y cuando os conocíais no tenía niña, ¿verdad? Hasta canas. Tenía pelo y era así. Hostia, qué duro que está el mundo este. Bueno. Está duro, está duro. Ahí están empezando las entradas ya también. Bueno, vamos si os parece oportuno antes de entrar a la parte técnica y yo creo que a la gente que está aquí en Rotuimba y Romina Artis le interesa muchísimo el tema técnico. Muchísimas gracias a la gente que se suscribe, a la gente que nos está siguiendo, que se añade, que estamos escuchando ahí el sonidito. Gracias por confiar en nosotros y en la gente que invitamos, ¿no? Tenemos por ahí, Javier, la demo reel para que... Bueno, más que una demo reel es un trailer, ¿no? Este es el último trailer que habéis preparado. Tenéis varios contenidos incluso. A mí me gustaba mucho, fijaos, la esencia de que no la perdáis. Y, de hecho, hay mucha gente que está en Patreon. Hay una señorita que está haciendo un juego cenital con una pila así, muy cartoon. Y está teniendo, no sé, un apoyo a través de una campaña de Patreon. Ella hace mucha demo técnica. Es una pena que... A ver si puedo conseguiros el enlace de esta persona porque yo creo que es una persona que ha encontrado el éxito enseñando a los demás cómo está haciendo, por ejemplo, la detección de enemigos, que creo que vosotros también he visto que tenéis por volumen, por un radio determinado, cómo los dinosaurios te detectan y todo el rollo este, ¿vale? Desde el punto de vista técnico. Y esta está enseñando todos los trucos. Pues el cambiar el lutaje, el enseñar cómo animan los personajes, todas estas cositas. Y se está haciendo con una campaña de Patreon que yo creo que ella está consiguiendo una cantidad de 6.000 o 7.000 dólares todos los meses. Que bueno... Quiere ahí, corre, llámala. Para ser solo una persona está muy bien. A ver si conseguimos, si os consigo esto. Y a Eiko, que lo veo por aquí o que puedo contactar con él a través de Discord, le paso un enlace y si podéis contactar con ella, pues yo creo que no va a haber ningún problema porque interactúa con la... Yo creo que el secreto realmente de esta nueva etapa donde hay tanto secretismo a nivel de... Que lo habéis dicho vosotros abiertamente y sin pelos a la lengua. Secretismo a nivel de las subvenciones porque al final se lo llevan solo los peces gordos. Y es que es esto. Esto funciona como todo, como muchas sillas que hay ahí a nivel funcionariado que ya están reservadas antes de que existan incluso. ¿Vale? Pues esta chica, como lo habrá pasado igual de mal que vosotros, seguro que os ayuda. Y es que al final en todas las Game Jam y en todas estas cosas y en todas las conferencias que desde aquí os invito a que vayáis a todas las conferencias que podáis de videojuegos además de pasaros unos días muy guay juntos. ¿Vale? Conoceréis a muchísima gente interesante. Conoceréis a muchísima gente interesante. Y desde aquí también os invito a que lo poco que tengáis sí que empecéis ya a moverlo incluso a nivel de ferias. Ya sé que por limitaciones estáis en las islas, viajar es costoso, casi todo gira en torno a Barcelona, a Madrid, a todos estos rollos. Pero se conoce a gente. A gente que empezáis ya a tocar chicha y empezáis a hablar con gente interesante o supuestamente interesante y empezáis a conocer el mercado de cerca. Y a los piratas también los vais conociendo que eso también es bueno para irlo descartando. Si te digo, Javier iba a ir al E3 este año, pero claro. Claro, si es que es el rollo. El E3 no es. Sí, yo iba a ir, pero ya habéis visto lo del COVID. Menos mal que me han devuelto el dinero. Toda la vida deseándolo y justo este año... Bueno, Javier, ponemos, si te parece... Lo comparto a través del sistema. Sí, lo compartes a través del sistema. Lo que va a hacer es mutear por completo todo para poder ver el video. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, cuando tú me digas... Ya, cuando tú quieras. Lanzamos el primer tráiler. Venga. Ahí va. Venga. Gracias por ver el video. 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 Y yo quiero deciros una cosa. Gracias por ver el video. Echo estaba con los ojos. No os cortéis. Lo que más pesadilla me dio. Yo pensaba que... Y yo creo que... Fíjate... En cada muro... Había una trampa... Tipo... Y no sabía... Estaba con los presos... Que sabes que... Eso no es así. Y... No sé por ver... Y desde... Es la persona... Que en una película... Todo el apartado... Se llama... Que es la persona... Y les da un poquito... Y les da un poquito... Y les da un poquito de sentido de coherencia... Yo creo que... Yo creo que... Soy un dios del 3D... Lo del Max... Si lo... En fin... Ya sé... Soy un dios del 3D... Genial... Estupendo... Bueno pues... Eso es lo que hace falta... Gente con emoción... Gente con implicación... Ahora... Solo se ha mojado Tony... En la parte... Técnica... Pero yo quiero... Yo quiero que... No hace falta que sea... Obligatorio que habléis todos... Pero... Pero sí... No sé... Voy a hablar con... Con una persona que está muy expuesta... Que es Eko... Que lo veo ahí... Que parece que quiere decir algo... Que quiera postillar algo... Eko... Tú que estás ahí en Twitch... Que yo te sigo de vez en cuando... ¿Qué es la parte que a ti... A ti... Desde tu punto de vista... Ya no hablo del equipo... Piensa egoístamente en ti... Que es lo que no haces cuando estás en equipo... Porque cuando estás en equipo... Piensas por el equipo... No... Piensa egoístamente en ti... ¿Vale? ¿Cuál es la parte que a ti te ha tocado? Técnica... Técnica... Vamos a hablar de la parte técnica... Que es lo que le interesa... A los compañeros que están aquí... También la humana... Ya la hemos abordado un poquito por aquí encima... Vemos que lleva igual rollo... Eso es fundamental... La parte técnica... Lo más duro que has tenido que enfrentarte... A lo largo de este juego... Y que lo has superado... Por supuesto que sí... Y si no, no estarías aquí... Pues lo más duro... Y además es curioso... Porque tanto es bueno... Como en un principio... Lo sentía como algo malo y frustrante... Madre mía... Estoy en un hype ya para todo... Pero al final me ha encantado... Ha sido salir de mis gustos... O de mi zona de confort... Digamos... Sí señor... Yo nunca había hecho un dinosaurio... Nunca había hecho orgánico... A mí lo que me gusta es el hard surface... A mí lo que me gusta es la ciencia ficción... Y es lo que estaba haciendo... Y fue meterme aquí... Y me costó... Meterme de lleno orgánico... Y al final te digo... Al final me parece algo muy bueno... Y te lo estás disfrutando... Porque aprendes coño... Y te lo estás disfrutando además... Sí, sí... Y ahora lo estoy disfrutando... Pero con el primer Dino... Sufrí un montón... Y con el otro que hicimos después... Por ejemplo... Ya... Ese sí me... Ya me he notado que disfrutaba... Ya te lo empezaste a disfrutar... El primero fue un reto... Porque... Bueno... Sabes que... Tanto Javier como yo... Somos... Realmente... 3D artists hard surface... De su división... O sea... O de mi polio... Lo que sea... Hard surface... En definitiva... Artistas de hard surface... Eso es lo que más nos gusta... Y no pensamos en orgánico... Ni de lejos... O sea... Quiero decirte que... Yo nunca había pensado en orgánico... Lo que estás diciendo tú... Es un reto para Javier y para mí... Que vete a saber... Si en un estudio al final nos meten... Y nos dedicamos a hacer personales... Tanto Road to Environment Artist... Y al final... Hacemos esa ruta... Y ese camino artístico... Hacia el desarrollo de personajes... Pues lo que dice un poco... Eco... Eco... Como el resto de los compañeros... Yo creo que ha vivido... Y yo creo que también nos podemos... Sentar en su... Ponernos... Practicar la empatía... Ponernos en su lugar... Artistas que queremos crecer... Y todos los días queremos ser mejores... ¿No? Esto es un camino muy duro... De hecho Road to Environment Artist... Es camino hacia Environment Artist... Y eso implica muchas cosas... El camino hacia ser un artista... CGI... Es un campo donde tienes que estudiar ya toda la vida... Esto es para toda la vida... Es decir... Esto no es decir... Hoy me pongo la vacuna... Y me va a proteger de todos los virus que lleguen... Todos los días llega algo nuevo... Y en tu camino... Pues ahí se nota que has salido de la zona de confort... Pero vas a salir de la zona de confort... A partir de ahora... Una y otra vez... Porque te da cuenta que es buenísimo... Y me gusta de hecho... Porque si no fuese por verme... Entre comillas obligado... Yo creo que nunca... Hubiese salido realmente... El Hustle Face en un principio... Oye... ¿Y quién fue el sinvergüenza que te obligó? Ya... No hay obligarme a nadie... Oye... Nadie a tu lado... Pero no... Fue yeray... Fue yeray... Bueno... Pues vamos con... Con... El técnico que a veces pone restricciones... Está... Está Carlos... Mirando... Muy atento a la... Dice... Soy yo... El técnico que nos corta las alas a los artistas... ¿No? Que nos dice... Oye... Que... Macho... Que esto que has dicho... Está guapo... Pero se te ha ido la valla a tres pueblos... ¿No? O sea... Sí... Soy un poquito más realista... Oye... ¿Qué es lo más... Pero no te cortes... ¿Eh? ¿Qué es lo más loco que te han pedido que has dicho tú? Has tomado mucha cerveza hoy en la terraza... Bueno... Eh... Que no... El tema de la mecánica de olores... Eh... La IA de los raptors... ¿Qué? Pero... Concreta, concreta... Por ejemplo... La IA de los raptors... ¿Qué te pedían? Que el raptor... Que... Se comunicaran entre ellos... Que se coordinaran para... Atacarte y emboscarte... Que primero... Te estudiaran... Y dependiendo de... De ese estudio... Y de experiencias previas... Con el personaje... ¡Ostras! Crear un dinosaurio directamente... Crearlo... O sea... Querían... Querían... Que crearas un cerebro... Claro... En realidad... Sí, sí... Que creara un cerebro... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo viste chungo? Si esto es súper fácil... Mira... Yo creo que... No solo... Eso no era lo tan loco... Sino el ecosistema... Porque realmente... Todos los animales... Tenían que convivir en... En el terreno... Entonces tú los podías ver... Tomando agua... Durmiendo... Cazando... Todo eso... Pero todo eso lo hacen, ¿no? Lo hacen y lo van a hacer... Lo que no hacen ahora... Lo van a hacer... Falta poco... O sea que... Dentro de que es un programador... No os podéis quejar... Que tenéis un programador... Yo he conocido a programadores... Y cuando te dicen... Estáis locos... Estáis locos... Y se acabó... Pero... Carlos... Te lo digo todo... Se ha puesto un bombardeo... Pero veo que... Veo que Carlos... Carlos es otro... Otro que sale también... Otro que sale también... A la batalla... A cuerpo descubierto... Y veo que... Dice... Bueno... Vamos a ver... ¿Con cuántos programadores cuento? Venga, va... Estoy solo... ¡Qué guay! No... Estas son cosas que pasan... Y que... Al final también Carlos crece... Un montón... Todos crecéis... No os estéis dando cuenta que... Que... Que tantas horas... Duras... Durísimas... De pensar... Días... Tío... Esto no sale... O sea... Y esto lo habrá pasado también al programador... Al compañero Carlos... Ostras... Es que este script... Es que esto... Es que... Uf... A ver cómo lo hago... Cómo me lo planteo... Cómo llego a tiempo... Cómo... Porque tú... ¿Cuál es el agobio? Ahora... Hemos dicho cosas locas... Que te han podido pedir desde el equipo... ¿No? Porque claro... Como eres el programador... Jolines... Pues... Igual haces una IA... Que... Que haces que haya un... No sé... Un cambio de estación... O... O cualquier cosa que se les ocurra a ellos por la cabeza... Que consideren que forma parte del departamento de programación... ¿No? ¿Qué es realmente... Lo que estás trabajando en la actualidad? ¿Estás trabajando en el controlador? O sea... Todo lo que tiene que ver con las mecánicas survival... Lo que es el consumo de... De lo que es saciar la sed... El hambre... El tema de los efectos... Cualquier... Si estás envenenado o no... Todo lo que tenga que ver... Con el personaje... ¿Vale? O sea... Jugar... Todo lo que puedes recolectar... El crafteo... Eso es lo que estoy ahora... El crafteo... El crafteo... Y... Y... Y como programador... Que tú sabes que todo el mundo hay una palabra mágica en programación... Como en 3D... Como en todo... ¿Qué es reutilizar? Hasta morir... Es correcto... Reutilizar... Hasta morir... Sí... Reutilizar... ¿Tú reutilizas de terceros? ¿O prefieres reutilizar de tus propios conceptos? A ver... Ahora estoy con mis propios conceptos... Realmente... He rehecho casi todo lo que he hecho... Lo he hecho dos veces ya... Al principio fue un prototipo que... Daba... Merveza... Pero... Era para probar el funcionamiento... Luego lo fui haciendo refactos... En el tema de programación... Se llama refactorizar... Y es... Sí... Refactorizar... Para aquellos que no lo saben es... Sin cambiar nada... Reorganizar el código... Y hacer un poquito más limpito... ¿No? Así para que lo entienda todo el mundo... Más limpio... Sin hacerlo más extensible... Eso... Porque al principio... La verdad que da la pena... Y fumable... Pero poco a poco... Lo hemos mejorado... Lo he hecho que... Que haga todo... Y me permita avanzar más rápido... Porque cada cambio... Nuevo... Que sale... Muy seguido... No me tarde en desarrollarlo... Y probar que funcione... Y que Geray decida si seguimos adelante... O lo he hecho para atrás... ¿Sabes? Claro... Oye... Al final... El lenguaje de programación... Es un medio... Da igual que sea... C++... CSARC... O es una limitación... O qué opinas tú... Con respecto a esto... Porque hay mucha... Mucha polémica con esto de... Mejor César que César más... Mejor César más que César... Y tonterías de estas... Al final... Desde mi punto de vista... Nunca ha sido un problema... O sea... Tú lo que tienes que aprender... Es la lógica de programación... Realmente... De lenguaje... Por ejemplo... Yo... Anteriormente... Me dedicaba a hacer... Aplicaciones empresariales... Trabajar más que todo... Con sistemas de georreferencia... Geolocalizados... Y cuando decidí hacer el máster... Yo quería cumplir el sueño también... De hacer un videojuego... Y de vivir de eso... Ostras... De temas de geolocalización... Y ahora estás con geolocalización... De tiranoseros real... Velocidad... Mira... Ostras... Tú ya sabías lo que ibas a hacer tío... ¿Matrix? Algo así... La verdad que... Me fue fácil... Entrar en C Sharp... Porque también fue la primera vez... Que lo toqué... Y me fui adaptando... Bastante rápido... Pero es eso... Que una vez que sepas programar... Y que... Conozcas las nociones de la lógica de programación... Cualquier lenguaje se te va a hacer fácil... En mi caso... Como yo venía de Java... Que es un lenguaje... Orientado a objetos... Con C Sharp... Verás... Así... Lo mismo... Entonces... Realmente no ha sido un problema... Y oye... Y para aquellos que... Que se quieren meter en programación... En cualquier... En cualquier... Programa... Claro... Una cosa es que tú sepas... C Sharp... O C++... O pasa en Blender... Con C... O con... O con Python... Para... Que Python es un lenguaje interpretado... Y tal... Pero dicen... Ya sé el lenguaje... Ahora ya voy a hacer cosas... No... O sea... Tienes que conocer la API... ¿No? Tienes que conocer un poquito de cerca... Sí... Si los explicas a los compañeros... Que es esto de la API... Y que tienes que saber para... Por ejemplo... Unity... En tu caso es que tuviste que... Saber... Como programador... A ver... ¿Qué fue lo primero que hice? Leerme... Documentarme mucho... Y vivir... Con la web... De la documentación de Unity... Ahí está... ¿Y no le habéis recompensado a este hombre? Que ha vivido... Con la documentación de Unity... Todos los días... Que métodos... Que funciones... ¿Qué pasa? Que Unity... Con cada nueva versión... Te canta las cosas... Entonces... Tú tienes que... Estar constantemente leyendo... Que alegría, Carlos... Me hace cambiar cositas... Pero es genial... Y... Es eso... Tú vas aprendiendo... A medida que vas conociendo... Cómo funcionan las cosas... No digo... Entrar a cómo... Los programadores de Unity... Desarrollaron... El API como tal... Y el código fuente... De una función específica... Pero sí... Documentar... Ver... Todas las posibilidades que hay... Porque... En los máster... La verdad que eso no te lo van a enseñar... O sea... Un máster no te enseña eso... Está claro que no... Y en los cursos de... Aprende a crear tu juego en Unity... Os puedo garantizar que tampoco... Y vosotros que estáis ahí en primera... Me hace mucha gracia todo esto... ¿No? Conviértete... O máster... Hay por ahí... Máster de videojuegos... De 0 a 100... Esto no es real... Máster de videojuegos... De 0 a 100... Dije que si es online... Yo no lo hacía... Presencial... Porque presencial conocí a esta gente... Porque es que online... No sirve para nada... O sea que... Hay que... Hacer ver... Uno y que no... Es duro lo que estáis diciendo... Es muy duro... No sirve para nada... He hecho varios... Muchos... Y sobre todo... Si hacéis algo presencial... Que sea con gente que sabe de lo que está hablando... Porque hay mentorías muy buenas... Y... Y... Y bueno... Yo creo que... Siempre sirve... Siempre y cuando... Haya un bagaje detrás de todo lo que... De todo lo que hay... Hay muchos cursos montados por gente... Que ha leído una documentación... Ha replicado... Ha hecho un copia-pega de un curso en inglés... Y te lo ha llevado al español... Y se sabe que no... Que no ha interiorizado lo que está haciendo... Y que va detrás de la pasta... ¿Vale? Mira a Javier riéndose... Va detrás de la pasta... ¿Vale? Aprende... Aprende a programar... Yo eso... Un curso de 0 a 100... Pero es que es formidable... Luego es el tío que tiene... 10.000 cursos... No voy a poner el nombre... En una plataforma determinada... 10.000 cursos... Cuando te digo 10.000 cursos... No sé 10.000... Pero si no tiene 150... Y todos son... Dices... Este tío... O tiene 100 vidas... O vívense con Life... O no sé tío... Porque de verdad que... Yo no entiendo... Empieza por U y acaba por I... Y no tiene nada que ver un curso con otro... Es decir... Yo que no tengo tiempo... Y vivo... Vivo por y para... Junto con Javier Cárceles... Vivo para temas de Environment Artists... Y es toda mi vida... Dedicada a eso... No da, no da... Y no me da tiempo... No me da tiempo... De hecho a mi mujer... La veo por un telegrama... Por Skype... No la ves por Skype... Tenemos ya 48 años... No Skype... Tú eres moderno... Yo soy más viejo... Yo todavía con el telegrama... Con el Pony Express... Y me cuesta ver a la gente... Sabéis que yo... Yo como muchas veces aquí... Estoy estudiando... Preparando una jornada... O preparando nuestro porfolio... Y vivo aquí... Yo no entiendo... Como esa gente puede ser tan polifacética... Claro... Al final sale lo que sale... Luego hacemos un curso de ellos... Y digo... Ahora ya entiendo el secreto... Vale... Yo creo... Perdona... Por si acaso hay alguien... Que haga cursos de este tipo... Y se sienta ofendido... Yo no creo que los cursos online... No valgan... Pero... Sí que diría... Que sería obligatorio... Mínimo... Un par de tutorías obligadas... Para poder tener contacto... Casi como si fuese presencial... Porque si no pasa lo que decís vosotros... Los cursos de ciertas... Academys o tal... O online... Con una lista y a correr... Eso me meto en YouTube... Y eso como dicen los chicos... Es ver... Para cuando quieres consultar... Pero pagar... Y aprender de ahí... No nos engañemos... Los cursos... Los cursos... La gente que está haciendo cursos online... Que yo valoro muchísimo... Son gente que tiene mucho bagaje... Y que... No sea mi lana... Que se remanga la camisa... Y que está con la gente... Cuando le preguntan... Y... Por ejemplo... Javier y yo... Estamos siempre con... Con la gente que nos pregunta... Hemos estado... La gente que está por aquí... Con Roto y Mario Minarte... Y le decimos... Os animo a que me preguntéis... Y toda la semana... Pues igual estamos una hora con ellos... En directo... En un Discord... Abrimos un privado... Solucionamos dudas... Eso a nosotros nos llena muchísimo... Sí... Claro... Por eso lo decía... Es casi como un semipresencial... O sea... Eso sí vale... Porque tienes un contacto con el tutor... O preguntas... Desde aquí promociono... El curso de Odín Fernández... Es un profesional como la Copa de un Pino... Trece años en la industria de los videojuegos... Está cara al público... En su canal de Discord... Luego tiene un privado... En tiempo real... Le están preguntando dudas... Sabe perfectamente cómo responderlas... Oliver Villar... En fin... Gente... Gente que realmente... Como dices tú... Es un semipresencial... Eso es lo que yo valoro... Pero dejar ahí un curso colgado... Viéndolas venir... Y de vez en cuando... Una respuestita y tal... Pues... Yo no recomiendo ese tipo... Como tampoco recomiendo... Ojo... Ojo... Desde aquí... Escuelas presenciales... Con mucho nombre... Y muy buen marketing... Y... 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 Y que te gastas 6 o 8 mil euros... En un máster... En un curso... Y yo me acuerdo... Un compañero que hizo... Y con esto... Seguimos con la entrevista... Que más importante lo vuestro... Que dijo... Que fue a hacer un curso... Menos mal que lo paga la empresa... De Houdini... De 4 meses... Y al final... En el curso... Dieron un poquito de Houdini... Madre mía... Y se gastó la empresa... Pues por cada uno de ellos... No sé si fueron 3 o 4 mil euros... En una empresa de muchísimo prestigio de Madrid... Entonces... No... Que no se dejen guiar por el prestigio... Sino por la persona que está detrás de esos cursos... Que realmente... La que va a dar la garantía... De que eso va a funcionar... Por aquí dice... Si me permite el inciso... Que yo soy alumno de Odín... Y puedo dar fe de que... Es una pasada... Pero por eso te digo... Que porque... Pero precisamente porque tiene cursos online... Y él es semi presencial... Es decir... Él está presencial... Cuando lo necesitas... Ya no solo por chat... Sino que... Es que el tío... Te vas directamente... Y lo ves cara a cara... Y le dices... Oye Odín... Que tengo este problema... A eso me refiero... Con que sí que hay cursos online... Pero con el respaldo... Como decía Javi... El respaldo de que hay una persona detrás... Que como mínimo lo conozcas... Que como mínimo tengas... La sensación... De que... Aunque sea la sensación... De que es una persona profesional... Que lo que te está enseñando... Se corresponde con la realidad... Está dentro de la industria... Y es más... Preguntarle una cosa muy concreta... A lo mejor... Que es casualidad... Que sea del caso... Que él nunca haya hecho esa cosa concreta... Él se busca la vida... Para darte una solución... Sí, sí... No en el momento... Pero te dice... Oye no te preocupes... Que yo lo pregunto a Álvaro... Se lo pregunto a Daniel Mayada... Se lo pregunto a quien sea... Que además sabéis... Que están en la industria... Todos ellos... Y os damos respuesta... A eso me refiero... Por aquí dice... Juan... Yo soy fiel testigo de eso... Y estoy muy agradecido... He visto de todo... Ya somos varios los que seguimos a Odín... Por aquí... Bueno parece que... Odín... Te hemos hecho un... Escucha... Yo te quiero mucho... Pero que sepas que aquí... No hay ningún espacio pagado... O sea que... Aunque sean con unas camisetas... Dice... Por lo que estáis diciendo vosotros... 3 de 3... Dice... Gracias por romper los mitos... De lo que hay detrás de un juego... Da gusto escucharos... Bueno pues... De eso se trata un poco... De... De que conociérais... Su experiencia... Y de que hablarais de la parte técnica... Hemos estado... Muy a gusto... Y seguimos a gusto... Con vosotros... Con Carlos Morales... Que hemos... Hablado con él... Y... Y desde su óptica... Él nos ha explicado... Pero vosotros... Desde la óptica... De... Porque... Muchos estudios... Hay un... Que no es vuestro... No es vuestro caso... El programador es como... El... Joder... El que nos limita... El cabroncete... El no sé qué... Y aquí veo que no... Que el pobre se adapta a vuestra... A vuestra locura... ¿No? ¿Qué es lo que vosotros consideráis? Poder hablar quien sea... Por ejemplo... Tony se ha quedado ahora callado... Pero... Tony... O también Roberto... Claro Roberto... Como estás de forma conceptual... No te veo... Pero mira Roberto... Roberto que es el concept artist... Y queremos... Conceptos tuyos... Ya mismo... Si te parece... Mientras que estoy hablando contigo... Arroja... Un poquito de luz de tus conceptos... Para que vean... Voy, voy... Que cosas más guapas que hace Roberto... Para inspirar al equipo... ¿Vale? Porque... El personaje que él hace... Fijaos... O sea... Oye... Espera un momento... Ahí... Bueno... Fijaos una cosa... Una cosa curiosa de... De... Del equipo... De Roberto... Y es que... Lo que han creado es... Aunque el personaje es en primera persona... Quieren saber... Cómo es el personaje... Para que... El equipo se haga con él... Qué siente... Eh... Qué... Qué... Se ve que... Qué personalidad tiene... Y en base a eso... Yo creo que tienen mucha... Tienen mucha chicha... Para tirar de ahí... ¿No? Tienen mucha información... En base a esto del concept... Eh... 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 Roberto... Sí... Vamos a ver... Eh... ¿Qué es lo que más... Te gusta de este proyecto? No... No vamos a hablar... Insisto... La parte económica ya la dejamos de lado... Porque veo que estáis forrados... Pero... ¿Qué es lo que más... Os gusta de este proyecto? ¿Qué te gusta de este proyecto? Pues la verdad... Es que diría... Algo parecido a lo que habló Carles antes... Que era salir de mi zona de confort... Y la verdad es que... Estoy muy agradecido por eso... Porque no se parece en nada... A lo que ya he pintado antes... Y... Estoy encantado, la verdad... Y... Y... ¿Cuál ha sido... ¿Cuál ha sido ese reto que dices tú? Que ha sido salir de la zona de confort... ¿En qué sentido? Porque tú... Como ilustrador... Como concept... Ya hacías tus... Tus cosas... Con lo cual... La gente puede pensar... Bueno... Pues si es un ilustrador... Pues... Que siga pintando... Sí, pero... Cualquier artista... Como que siempre... Empieza desde su... Tiene como su estilo propio, ¿no? Y a mí era como estilo... Un poco cartoon... Realista... Como este... Que estoy enseñando ahora... Más o menos... Pero luego, por ejemplo... Me puse a... Ilustrar más fondos... Y paisajes... Y eso nunca lo había hecho... O sea, hacías invairo... Hacías concepto de invairo... ¿Podemos seguir viendo cositas tuyas? Sí, sí, sí... ¿Podemos seguir pasando? Vamos a ir viendo cositas... Estos, por ejemplo... Eran los primeros diseños del Raptor... Bueno... A mí me das estos diseños... Yo no sé... Javier Cárceles... ¿Qué te parece? Yo no soy Charater... Pero ahora yo entiendo... Que Echo se haya pasado al lado oscuro... Es tan espectacular... Vamos... Gracias... Háblame un poquito de... De estos conceptos... Cómo te llega... De dónde coge referencias... Porque este Velocirranto... No es parecido al de Parque Jurásico... Te lo puedo garantizar... Es... Es como... Lo veo más feroz... Es... Como una evolución... Hombre... Siempre era todo más... Centrado en la temática del juego... Un plan terrorífico... De... Bueno... Hay muchas cosas en esa isla... No, no cuentes... Porque si no... No, no lo voy a decir... Este Velocirranto es como... Entre un Velocirranto y un Galliminus... Algo así... Es una cosa... Sí, porque... Vi un montón de documentales... Y también de noticias actuales... Que... También tendrían que contrastar... Una con la otra... Porque una decía algo... Como que tenían plumas... Otra decía que no... Y claro... Entonces... Tiene que... Esto... Perdona Robert... Que te interrumpa... Eso es algo que tenemos que remarcar muchísimo... Que es que estamos haciendo... Bueno... Estamos... Geray es el primero... Que se ha empapado de esto... Y nos ha compartido la información... Pero estamos intentando... Hacerlo lo más fiel posible... En todos los estudios paleontólogos... Que... Que han salido en... En... Bueno... En la historia en la que llevamos... Y... Estamos intentando basarnos... Al... Hacerlo lo más real posible... Y por eso está diciendo... Roberto... Todo esto... ¿No? Que hemos estado mirando documentales... Sí... Leyendo todo tipo de artículos... Estamos... Haciéndolo lo más fiel posible... Claro... Es que los dinosaurios no lo inventaron los de Parque Jurásico... Sí... Claro... Es que también es eso... Entonces eso en parte también es otro... Yo estoy encantado... Es una experiencia muy bonita... La verdad que sí... Claro... A nivel... Porque claro... Hay otra cosa... Igual que hemos hablado de reutilización... No solo en programación... Hay máximas... ¿No? En esto del desarrollo de CGI... No solo de contenidos CGI... No solo en videojuegos... Sino en el cine... En todos los ámbitos... Yo me imagino que también Tony... Tendrá recursos que reutiliza hasta la saciedad... ¿No? Sí... Sí... Claro... Y... Que también tiene su parte buena... Que es ser ciertamente obsesivo... Sin extralimitarse... Sabiendo dónde están los límites... Yaray se ríe... Porque dice... A veces me paso... Nos pasamos... ¿Verdad? Os paséis de obsesivos... De querer dar tanto detalle... Porque tal vez en un juego... Pues se vea lo que se ve... Y solo lo veis vosotros... ¿Vale? Sí... Muchas veces yo... Cuando estoy ilustrando... Me emociono... Me vengo arriba... Y... ¡Buf! Y luego los modeladores... Se llevan la mano a la cabeza... Que los dinosaurios... Al parpadear... Se les viera una membrana... ¿Ves? Que ponga la gente... Lo que es algo que estuve con eso... Con ese detalle... No va a haber nadie... Sí... Encima me equivoqué con la membrana... Tuve que rehacerla... Porque la puse como no era... O sea... Después también... En la parte de sonidos... También es bastante peliagudo el tema... Porque se supone que los dinosaurios no rugían... Y nosotros estamos acostumbrados al... A escuchar la... A Hollywood... Claro, claro... Entonces... Los ruidos hollyputienses... Exacto... Del rugir de... Y lo asociamos ya con... Pues ya viene... Sí, exacto... Se lo rey... Eso viene tal... Igual pues era un... No sé... Un gran... Sí... Siempre han sido... Los estudios paleontólogos dicen eso... Que los rugidos más bien no eran rugidos... Eran más bien sonidos muy, muy, muy graves... Tan graves que era casi inaudible para el oído humano... Y bueno... En el trailer... Intentamos... Emular un poco ese sonido... Lo que pasa que tuvimos que darle un poco de toque hollywoodiense... Para que al menos cuando lo veas desde un móvil... Puedas escuchar... Claro... Para que la gente identifique... Porque como estamos con el estereotipo de algo... Lo tenemos más marcado... Lo tenemos más marcado... Estamos viendo texturas brutales... Que esto... ¿Quién es el...? Bueno... Claro... Decir el departamento de textura artist... ¿Quién es realmente también el cliente de texturas? ¿Es el mismo modelador? Estamos hablando de que... Lógicamente, ¿no? Me imagino que Echo le pegará también a las texturas... Y hablaremos de programas que utilizáis y todo esto... Tanto Jorge como yo... Cuando modelamos... Nos toca texturizar también... O sea que hacéis también de textura artist... Claro... Estamos hablando de un departamento indie... Donde lo hacéis todo... Y esto... Esto os viene de maravilla... O sea... Todas estas... Estas texturas... Que además... Formas... Volúmenes... Que os... Os pasa el compañero... Robert... Veis ahí la textura... Que me imagino que cuando habéis llegado a esta textura... Es porque la habéis discutido previamente... Antes de que salga ningún concepto en firme... ¿No? Y que se distribuya... Ya está... Yeray ahí... Mira... Mira ya ir riéndose otra vez... Otra riéndose voy diciendo... Soy el cabroncete... Sí... O sea que sí... Que sí que lo... Lo lucháis... Y seguro que habrán habido mil conceptos... Hasta salir este... Que por cierto... Me encanta... Porque podría tratarse... Goner... Un libro de arte... Que desde aquí os propongo... Que si sale adelante... También lo tengáis... Dentro de la campaña de merchandising... Molaría mucho tener vuestro libro de arte... Hay que sacarlo... Hay que sacarlo... Hay que sacarlo... Está de maravilla... Es una pasada... Tenemos... Las ilustraciones de Robert... Que son una locura... De pasada... Sí... Mira... Mira... Esta... Bueno... ¿Cómo lo dicen? Tenéis un concept brutal también... O sea... Tenéis un equipo 10... Esto tiene que reaccionar... Lo que le pida a Robert... Él me... Le digo... Robert, quiero esta vista... Necesito aquello... Necesito... Me lo hace... Toma... Y nada... Es una maravilla... Es una maravilla... Robert... Enhorabuena, tío... Está genial... Muchas gracias... Y además tiene... Tiene el carácter... Tiene el carácter que tiene que tener... Es profesional... Es un trabajo súper profesional... Súper profesional... Hombre... Lo que intento... Que siempre refleje lo que queremos que se vea en el juego... ¿Sabes? Robert, tú ya tenías formación artística... Me has dicho que sí que dibujabas más cartoon y tal... ¿Pero te habías preparado para esto? ¿O es algo que tienes innato? Bueno... Hice un ciclo superior de ilustración... Pero sí... O sea... Aprendí muchísimo allí, la verdad... No se nota a la hora de la... De cómo manejas los volúmenes... Y la iluminación... Muy bien... Y la textura también con cuatro trazos... Sí... Estos eran rayones pa' que se intuyece... Pero vamos... Muy bien... Pues... Para no hacerlo más largo... La verdad es que estaría contigo, Robert... Mirando muchas más láminas... Tuyas... A modo timelapse... Aquí... Y luego me lo pararía yo solico... Pero... Pero vamos a pasar al siguiente compañero... Si... Si os parece oportuno... Si querés las voy pasando así... Ves pasándolo... Ves pasándolo... Sí, sí, sí... Mientras que estamos con el este... ¿Os parece bien que lo vayamos pasando las láminas? ¿O es descubrir demasiado? Yo creo que... El miedo... El miedo a no mostrar... Es un miedo que ha llevado al fracaso a muchas compañías... A muchos grupos indie... Porque al final nos han dado a conocer... Pensaban que iba a ser la panacea... Lo suyo... Y tal vez era un gran proyecto... Pero por no haberlo dado a conocer... No... No han compartido... No han sentido el calor de la comunidad... Y la comunidad, claro... No sabía ni dónde estaba... Y en el último momento ha salido un juego... Y decían... Bueno, ¿esto es donde sale? Creo que compartir es el secreto hoy en día... No es... Pues luego está así bonito y ya está... Eso... Ya está... Desde el principio... De hecho, desde el principio... Queríamos compartir el desarrollo del juego públicamente... Con todo el mundo... Por eso los primeros vídeos que hicimos, ¿no? Empezamos por YouTube... Y después todas las redes sociales... Y desde un principio... Sí que... Lo planteamos así... Es verdad que existe siempre esa duda... Ese miedo de... Me van a tomar la idea, ¿no? O van a hacer algo parecido... Pero... Con ese concepto no se puede ir muy lejos hoy en día... Porque en realidad... Como tú bien dices, Geray... Sí... El miedo puede estar ahí... Pero ese miedo también te limita... A salir a la calle... Y... Claro, claro, claro... Hay ciertas cosas que quieran meter en el juego... En cuanto a la historia... Alguna mecánica... Alguna cosilla... Que sí que me gustaría guardárnosla... ¿Vale? Para esa sorpresa... No es que... Claro, no es que no te gustarías... Es que no... Es fundamental... Pero bueno... La presentación... De... Del juego... Está ahí presente... Y desde aquí... Tanto Javier como yo... Os agradecemos... El que nos mostréis... Vuestro arte... Y nos deis a conocer vuestro equipo... Porque la verdad es que es un equipo... Formidable... Eh... Yo... Eh... Quisiera... Pues... Tres o cuatro puntitos más... Y os dejo... Que descanséis... ¿Vale? Eh... Es muy importante... Geray... Si te parece... Te pongo a ti en primer plano ahora mismo... Eh... Es muy importante... Seguir un GDD... ¿Vale? Eh... Tener una línea... Un... Un hilo... Por donde moverse... Un hilo argumental... Una narrativa... Que ya hemos visto que la podéis tener... Una narrativa visual... Eh... Que la tenéis ya muy marcada... Y que la ha traducido... De una forma... Bajo mi punto de vista... Brillante... Robert... ¿Vale? Muchas gracias... Y... Y un acompañamiento musical... Bárbaro... Como el que ha hecho Tony... Que... Tony... Un crack tío... Para la próxima peli... Eh... A ver si... A ver si nos echas un cable ya desde aquí... Un cable a Ruth y Mediomenartis... Con algunas cosas que tengo... ¿Vale? Por supuesto... Ya sabes... Al precio de siempre... Sí... Tarifa plana... Exacto... Tarifa plana... Nunca mejor dicho... Muy bien... Muy bien... Tony no creo que ha dicho muy bien... Sí... Dice... Me lo anoto y ha tirado el papel a la basura... Bueno... Pues... Sí... Normal... Yo también lo hubiera hecho... Tiene trabajo... Bastante... Oye... El GDD... Explícaselo un poquito a la gente que nos acompaña... Eh... ¿Qué es el GDD? La importancia de un GDD... Aunque tú el GDD... Por ese carácter creativo que os caracteriza a todo el grupo del equipo... Ha sufrido algún que otro cambio para mejorar... Pero tampoco ha sido alarmante... En el sentido de que... Si el GDD lo haría mucho... Se puede ir un proyecto... Es que es peligroso... No se puede ir... Lo primero que se hizo... ¿Primero que es un GDD? Para la gente que no lo sabe... Es un GDD... Rápido... Es un Game Design... Es un documento... Donde tienes que redactar... Exactamente la idea del juego... Con todo lo que se te ocurra... Bien bien plasmado... ¿Vale? Para que tu equipo también entienda lo que está haciendo... ¿Vale? O sea... La idea principal... La idea básica... Pero después desarrollarlo lo más que puedas... Realmente... ¿Vale? ¿Por qué cambia el GDD? ¿Por qué cambia el GDD? En vuestro caso... Pues... Si te puede ir la pinza un poco... ¿Vale? Pensar que hay cosas que puedes hacer... Y realmente... Pues... Por limitaciones... Por tiempo... Por presupuesto... A lo mejor después... Pues ves que no... No vas a llegar... ¿No? Yo creo que sería la única razón por la que debería cambiar el GDD... ¿Habéis recortado vosotros vuestro GDD? En vuestro caso creo que no... ¿No? ¿O qué? Lo habéis adaptado porque... He ido evolucionando... Pero recortar, recortar... No... Diría yo que no... No... Vale... O sea... He intentado pensar ahora qué cosas hemos quitado y qué cosas hemos puesto... Pero realmente... Sigue la misma cosa que desde el principio... Y han ido cambiando un pelín... ¿Vale? Tenéis entonces... Entiendo ya con el GDD... Tenéis claro... Por supuesto... El GDD contempla absolutamente todo... Contempla aspectos del entorno... Personalidad de los personajes... Personalidad de ese ecosistema que hay de reptiles... Contempla líneas de acción... Me imagino... ¿Quién es el builder aquí? ¿El level designer por aquí? ¿Tú también? Por supuesto sí, tengo que ser yo, sí. Forma parte el level designer de TerGDD... Para aquellos que no lo saben... Sí. ¿Y el builder? Y también soy yo, claro. También lo haces tú, sabes que... Sí. También se marca... Para aquellos que lo saben... Pues el level designer lo que hace es marcarte la línea de acción... Corrígeme si me equivoco... Puntos claves dentro del juego... Pues yo que sé... Unos... Tiranossero Rex... Hemos visto en el tráiler un Tiranossero Rex... Que te perseguía y tal... Y tienes una salida única... Y eso formaría parte de la línea de acción de ese trazado de... Y luego de eso lo tienes que llevar... A como level builder... Lo tendrías que llevar... Y también haces trabajo de layout... Porque claro... Reenfoques de cámara... Sí, exacto. También de posprocesado... Iluminación... Sí, todo eso. Con todo lo que es el level designer... Y el embargo... Tú que realmente como coordinador... Claro, es que estás haciendo... Veo la labor de coordinador... Los compañeros... Podéis participar en esto... De hecho deberíais hacerlo... Si veis que hay alguna cosa que se me pasa... O queréis apostillar algo... Yo encantado... Estáis entre colegas... Ya lo sabéis... Como si estuvierais en vuestra casa... O sea que no hay ningún tipo de problema... Nunca mejor dicho... Tú que eres el que realmente cierras... Todos los elementos que te van... Facturando... Por decirlo de alguna forma... De los diferentes departamentos... Que en definitiva... Hoy son compañeros... Que asumen el cargo de ser responsable del departamento... ¿Vale? ¿Qué es lo que tú generalmente... Porque una vez que hay reuniones... Como sois indies... El factor tiempo es fundamental... No podéis prolongar mucho los tiempos... ¿Vale? Y tenéis que dejar el mensaje muy muy claro... No podéis perder mucho tiempo en dejar... Mensajes a medias... Porque luego la interpretación... O sea... Esa interpretación... ¿Cómo la matizáis? ¿Dónde están vuestras reuniones... Para que te llegue todo el material... Como tú esperas que te llegue? Porque son... Claro, tú lo que haces es reunificarlo todo... Sí... Pues bien... Siempre quedamos... ¿Vale? Todos... En persona... Cuando se podía... Y discutíamos... ¿Vale? Todos los avances... Y también cosas que hacer en el futuro... Y repartíamos las tareas según los departamentos... Al principio nos organizamos con Trello... Usábamos Trello... No nos está funcionando muy bien... Pero por nuestra manera de ser, creo yo... Más que otra cosa... ¿Os gusta más vivo, no? Más... Sí... Sí... Yo creo que ha sido eso... Y entonces ahora lo que estamos haciendo es quedar todos los miércoles... Por Discord o videollamada... Ah, pensaba que era en la terraza... Que os he visto ahí... Una cervecita... Y digo... Joder, yo también... Trabajo mejor así... Y quedamos en el mismo bar toda la semana... Sí... Claro, claro, claro... Pero bueno, ahora tenemos que estar en casa... Cafetería Trello... Cafetería Trello... Libreta en mano... Que yo era yo a su libreta para anotar todos los cambios y propuestas... Y os marcáis el orden del día, ¿no? Por decirlo de alguna forma... Sí, correcto... Teníamos más fechas, ¿no? En plan de... Venga, en dos semanas vamos a intentar tener esto... Si se puede retrasar un poco... Oye, si se retrasa un poco no pasa nada... Pero siempre sí que nos poníamos como unas metas, ¿vale? Para hacer todas las tareas que teníamos que hacer cada uno... Seguimos con eso... Pero ahora con esto del Kickstarter... Hacer un trailer ha sido un poquito más libre... Oye, nos hemos centrado más en sacar el trailer, ¿vale? Entonces nos hemos un poco puesto también una fecha límite para terminar con todo y sacar el trailer... Y dentro de ahí cada uno se ha organizado como se ha organizado para terminar todo al final... Vale, estupendo... ¿Con qué trabajas cuando ellos te traen todos los archivos? ¿Estáis trabajando con un git? ¿Estáis trabajando con...? Probamos el git... También nos dio problemas... Por falta de espacio... Los proyectos de Unity... Está muy limitado en espacio... Aunque tenéis la versión empresarial, ¿eh? También... Ya, 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 ya... Si eso nos pasa a Javier y a mí, o sea que... Que lo sabemos... Hemos gustado de todo, ¿vale? O sea... Hemos gustado varios drives en Gmail... Es que git se queda muy pequeño para un proyecto como el vuestro... Entiendo que git... Git se queda en el trailer... Claro... En el momento que metéis chicha en git... Ya está, se ha acabado... Geray, ¿puedes decir...? Te pregunto antes de decir yo nada... ¿Puedes decir el tamaño de nuestra escena del trailer aproximada? Lo que decías, para que sepan lo que nos puede guardar... Lo que nos puede ocupar en la nube... Solo la escena del Rex... ¿La escena del Rex...? ¿Un tera o algo así? ¿La escena, dices, la que renderizó Tony en platform separado? Sí, lo que nos decías tú de aquello de esa escena que... Claro, de proyecto entero... Que por lo que nos costaba hacer backups... Vale, vale... A mí me estaba ocupando 50 gigas en mi ordenador... En mi disco duro... 50 gigas... Claro, fíjate, una sola escena... Imagínate un proyecto... Una sola escena... Un proyecto, varios niveles... Un juego... En fin, o sea, es imposible... Y versiones... Y versiones... Y tú me crees que guardar versiones de esa escena... ¿Pero cómo estáis guardando las versiones? Que eso es un poco lo que... ¿Con el subversion o con cuál...? No sé, ¿cómo lo estáis haciendo? Con el disco duro de Geray... Básicamente eso, ¿no? Básicamente... Todo todo ahí... Ahora, gracias... Tony se compró una NAS... Y tiene así espacio... Y gracias a eso... He podido... Quitar de mi ordenador... Y salir porque... Si no, es que no había maneras... Es que no había maneras... Se hacen grandes... Con todas las pruebas, sobre todo... ¿Vale? Porque estás probando muchas cosas... Y al final es que tienes un cúmulo... Yo intento organizarme lo máximo posible... Es difícil, ¿verdad, Geray? Es complicado... Es muy complicado... Muy complicado... Es que la gente que no lo ve... Ni lo vive desde fuera... Además te llegan de todos los departamentos... Toda la información... Importar los FBX... Me imagino que trabajas con FBX, ¿no? FBX, sí... Importar todos los FBX... Luego... El tema de... De Tony... También que te llega por otro lado... Integrarlo dentro de la escena... La integración... Tony se ajusta... Pero claro, Tony... Es que... Tony, estoy contigo... Ahora, ¿qué te parece? Porque esto que sea más orgánico... Si te parece bien, Geray... Cuando, por ejemplo... Entramos a una zona de suspense... Porque ya habéis desarrollado algún... Que otro nivel, ¿no? Ya veo que hay algún contenido... Cuando entras en una zona de suspense... ¿Cómo? Claro, ¿quién es el que tiene que integrarlo? Tú abres Unity... Te pones a integrar la música... Para ver si cuadra o no cuadra con la escena... ¿Cómo te lo montas a ese nivel? Porque... Bueno, no sé si Geray me puede ayudar a ir en ese momento... Porque yo... Geray es el que controla más ese tema... Y yo le voy aportando toda la información de sonido y demás... Él lo programa todo... Y yo ahí me quedo... Más en la parte más técnica... La toca más Geray... Y como te digo... Yo soy el músico... No soy... Claro, no, no, no... Lo entiendo perfectamente... Pero tú, Geray, le propones... Necesito esta música que dure durante un tiempo... O le pides... ¿Cómo funciona todo esto de las pistas de audio? Y... Claro... Vale, coge el OBS... Y le grabo la escena... Muevo al personaje... Y digo... Mira, por aquí... Esto... Es como se ve... Y es lo que podría pasar... A ver qué se te ocurre... Es más o menos así... Nuestra forma de trabajar... Entonces... Él me pasa la escena... La vuelvo a grabar... Con la musiquita... Y yo le digo... No me gusta... Bueno... Y así... Así vamos... Realmente... Dependiendo de cómo... Realmente... Cuando él me dice... Ah, esta sí... Claro... Cuando la tengo terminada... Ya... Hostia... No, pero lo que sí... Lo que sí he estado haciendo... Como bien decía... Que cada uno se ocupa de su departamento... Y en el departamento de sonido... He estado en contacto con... Con un programador en Discord... Pero este programador habla en inglés... ¿No? Entonces... Yo lo que estoy intentando hacer... Y quiero innovar un poco... Quizás estoy tirando muy alto... Pero lo que quiero innovar... Es intentar que la música sea procedural... Entonces... A medida que el personaje se encuentre... En diferentes... Zonas del... Del mundo... Pues... Voy a intentar componer la música... En la misma tonalidad... Para que cuando entre en una zona de suspense... Cambie la música... Esa zona de suspense... Con la misma tonalidad... Para que no suene un cambio extraño... En la música... ¿No? Entonces... Estoy hablando con este programador... Que sabe de Unity... Para que me eche una mano... Con esa parte de programación... No sobrecargar a Geray... Y el programador... A Carlos... Que también está el solo... Desarrollando todo... Y... Y bueno... Yo por mi parte... Estoy haciendo ese tema... Quiero hacer un poco... Me estoy influenciando por... No sé si conocéis a Mick Gordon... Que es el compositor de la banda sonora de Doom... Y Doom Eternal también... Y este señor hizo algo parecido con la música... ¿No? Dependiendo de la situación en la que te encuentras en el juego... Suena una música u otra... Y... Con más acción... Más miedo... Más relajación y tal... Entonces estoy intentando... Eh... Orientarlo hacia esa... O lo estáis trabajando muchísimo... El tema del I más D... O sea... Quiero decirte que para lo limitado... Que tenéis en cuanto a tiempo... En cuanto a presupuesto nulo... Y tal... De verdad que os merecéis... Claro... El tema es eso... Que ahora... Ahora tenemos el... El horizonte... Que es Kickstarter... Y eso lo tenemos quizás... Eh... Bastante aparcado... ¿No? Es... Es... Es parte de... Del GDD... Sí, pero va a formar parte del proyecto... Quiero decirte que va a estar ahí... Que va... Ya desde aquí... Ya podemos anunciar que el sonido... En principio o inicialmente se pretende que sea adaptativo... Que eso... Que se intenta... Se intentará... Se intentará... Eh... Javi... Ya verás... Eh... El RIG, tío... Vamos a... Tú eres el RIG del equipo... El RIG... Para... Yo tengo un amigo que conoce a Javier... Que ahora está trabajando en una... O colaborando con una empresa de animación... Y yo siempre lo veía un gran RIG, ¿vale? Yo siempre he visto el RIG como algo... Eh... Para él maravilloso... Para mí muy técnico... Muy tedioso... ¿Vale? Que si pesos... Que si no sé qué... Que si no sé cuánto... Yo... Madre mía... Los huesos estos... Digo, tío... Por eso yo creo que no... Me encanta la animación... Pero cuando vi la parte del RIG dije... Vale... Sigo con el papel y la mano y la libretica en el colegio dando esto, ¿no? Sí... Eh... El RIG es... Es un arte... Yo... Eh... He visto tus animaciones... Eh... No sé si... Hemos podido ver alguna animación... Si... Si... Os voy a enseñar una cosita que acabo de encontrar... De lo que habíamos publicado en Twitter... ¿Es que al final el last time es bueno? ¿Ves lo que te decía que sí que sale todo bien en el último momento? Que ya se ha encontrado... Ah, sí, 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 sí... Esto es formidable... Se te nota la experiencia... Vamos a ver si... A ver si puedo enseñaros una cosita que acabo de... Y Javier, como decíamos, es el responsable del departamento de animación... Y también los RIGs... Que en muchas ocasiones está... Está separado... Ah, mira, esto es tuyo... Esto es de... Es tu Twitter... Javier, gracias... Exacto... A ver si no me lío yo aquí... Tiquitiquitiquitit... Vale, ¿lo estáis viendo? Vale... Bueno, pues esto es como... Como habéis visto, pues nos hemos ido adaptando un poquito... Hemos intentado aprender distintas cosas... Dentro de los presupuestos, como decís, que tenemos... Pues... Hemos intentado aprender de todo... Entonces yo para intentar facilitarme un poquito todo este tema que decimos de RIG y animación... Pues intenté también meterme un poco en la captura de movimiento... Y en este caso, por ejemplo... Pues para escenas de... La que veis en el tráiler del Remo... Sí... Me ganó a mí... Para intentar coger un poco... Pues la base, ¿no? El cómo... Ahí tenéis con un software, usando el Kinect... Ese aparato que todo el mundo ha menospreciado por el poco éxito que tuvo con la consola... Pero tú lo has sacado partido con... Para la creación de un juego, sí... De Motion Capture... Exacto... Oye, pues muy bien, ¿no? Sí, porque luego, bueno, pues vas avanzando y tienes... Pues esto ya es en Unity... Con una prueba de... Ya con el modelo en FBX... Con la animación que hemos importado... Hay que irla limpiando y tal... Claro, lo que te da un Motion Capture... Es algo... Lo que es... Te adelanta el proceso... Sí... No tienes que ir tan, tan, tan desde cero... Claro que luego hay que corregir muchas cosas... Bueno, posturas... Claro, eso de que... Yo me acuerdo cuando llegó el mock-up y dijeron... Hasta luego a los animadores... No, no, ni mucho menos... Uf, cómo... No, no, que va, que va... Tiene... Eso es como la fotogrametría para los modeladores y tal... Exacto, sí, de hecho se puede ver la nube de puntos... Y de hecho... Bueno, esto se supone que es la escena del final... Cuando te lleva ese personaje que no vemos en escena, ¿no? Pero que estamos nosotros frente a la hoguera... Y tras ese silencio que te gustó tanto a ti... Pues nos lleva... Entonces, son pruebas que hicimos... Pues siempre con eso, ¿no? Con el... Con el afán de intentar mejorar... Hemos usado software propio de Asset de Unity... Y... Y también, pues como no, Blender... La verdad es que... Y como siempre aprendiendo... Ahora tengo que mejorarlo incluso más... Que se agradece que os haya gustado las animaciones... Pero queremos mejorarlo todavía más... Con el tema de... Javi, ¿cuál es tu reto para el juego? O sea, porque yo ya veo una integración muy buena... Incluso yo recuerdo... Yo me acuerdo con todo aquello que me gusta... Soy muy obsesivo... Yo me acuerdo que estáis subidos en el árbol... Hay un personaje que está subido en el árbol... Y hay un... No sé si es un... Un velociraptor de estos que ha dibujado Robert... Que está dando saltitos para intentar... Darte un bocado, ¿no? Y llevarse a la presa a la boca... ¿Qué es lo que realmente... Así también técnicamente... ¿Qué es lo que más te ha costado dentro del juego? Porque con independencia que hubieras hecho el máster... Una cosa es hacer el máster... Y otra cosa es... Meterse en un proyecto durante dos años... Enfrentarse a la realidad... Y es que la realidad es diferente... O sea, te empiezan a llevar hostias por todas partes, ¿no? Sí, yo creo que lo que más nos ha costado... Ha sido, por ejemplo, para... Como tu canal es más sobre tema de diseño... El tema de la animación es... Si te gusta, no es tan compleja... El problema lo hemos tenido sobre todo... Cuando hemos tenido que... Interactuar con un objeto... Por ejemplo, lo del remo parece una tontería... Pero tela... Tela porque no hablamos de solo Blender... Sino de la integración en Unity... Y el remo ya es un objeto... Entonces ya tienes que hacer que las dos manos... Lógicas y demás... Vayan acorde con ese movimiento... Luego lo tienes que incorporar a la balsa... Todo ha sido un trámite... Todo ha sido ir aprendiendo... Probando... Pasando en la versión a Gerai... Si Gerai veía alguna cosa... Pues oye, pues vamos a limpiar... A corregir... Bueno, manos... De repente a mí me funcionaban... Las pasabas a Unity y se le iban... Cambiaba la animación totalmente... Claro, para aquellos riggers que están aquí... Que son técnicos... El tema de los huesos te responden bien... Porque yo me acuerdo que... Estuve hablando con Juan Pablo Bouza... Que además ha colaborado con el Blender Institute... En prácticamente todas sus producciones de animación... Han utilizado su RIG... Que es BlendRIG... Tenía un gran problema BlendRIG... Que lo han superado... Lo han subsanado... Y es que no se podía exportar a plataformas de videojuegos... Solo servía para... Para... Para cortos de animación... Para utilizar precisamente BlendRIG... Y no te reconocía los... Lo que son los huesos... Lo que es el esqueleto... Tenían que utilizar RIGify... Que es otro RIG... Otro sistema de RIG... Que tal vez conozcas tú... Y ese sí que te lo reconocía... Cuando exportabas tanto a Unreal como a Unity... Sí... ¿Cuál ha sido tu programa de tránsito para animar y todo esto? ¿Ha sido mal? En nuestro caso yo he usado... No, a ver... Yo soy un poco... El hombre de orquesta... Yeray hace muchísimas cosas... Pero a mí en... A lo largo de mi vida me ha tocado hacer muchísimas cosas en este aspecto... El máster era de Unity... Y ya ves que estoy con Blender... En su día hice máster de Unreal... En su día hice máster de Maya... Hace casi 20 años hice de Max... Y al final he acabado con Blender y me encanta... Pero es verdad que nos hemos ido adaptando... O sea, tienes una base de conocimiento de casi todo... Y al final te toca adaptarte a lo que el equipo necesite... Y con gusto... O sea, estamos muy bien... Y en este caso... Empezaba casi como quien dice de cero... Y como tú bien dices... Por ejemplo, la exportación del FBX para Unreal o para Unity... Es totalmente distinta por el sistema de huesos... El Mechanic creo que es en el Unreal... Y en nuestro caso... El problema encima es que tiene formato genérico... O humanoid... Que a nivel de programación... Para que luego Carlos pueda usar los ICAs y demás... Tiene que ser humanoid... Pero ahí sí que ya empiezas a tener peguitas... De cómo exportas desde Blender... Tú en Blender puedes exportarlo... Y la animación va a salir limpia... Si lo cargas como animación... Pero si luego quieres interactuar con la animación... Ya tienes tus detallitos... Que ahí hemos tenido un problema también... Ya no por parte del Blender Institute... Sino que hacen lo que pueden... Sino porque... De hecho... Yo creo que tanto animadores... Como modeladores... Como gente que se dedica a esto del CGI... Tenemos que lidiar con diferentes formatos... Estamos a favor del formato Open Source... No por nada... Sino porque... FBX nos ha dado mucho quebrador de cabeza... En el sentido de que... No es abierto... Es propiedad de Autodesk... Y no permiten ver el código... De hecho verás que en Blender... La exportación de FBX... Tienes un anexo que te pone experimental... Es decir... Todavía tienes cosas experimentales... Y bueno... Con Unreal Javier y yo hemos tenido... Incluso en las jornadas técnicas... Para que todas una idea... Hemos dado cuatro horas... De cómo exportar FBX... De Blender a Unreal... Con todo... Con todo... Tenéis... Tenéis un plugin que a mí me ha salvado... Me ha ayudado mucho... Y... Todavía estoy en aprendizaje... Porque tiene muchísimas opciones... Es muy bueno... Que es el Autorrip Pro... Ah, el Autorrip Pro... Tú sabes que... Va muy bien... Desde aquí te refiero... Ya aprovechando la jornada... Desde aquí te refiero a que entres en PuntoBlend... Ajá... Y... Te dirijas bien a San Martín... Que es un amigo mío... Eh... Y es el General Manager de... De PuntoBlend... O a Juan Pablo Bouza... O incluso a Salvador... O sea... Estas tres personas... Te pueden ayudar lo que quieras... Quieras... Y están abiertos... Aunque como a vosotros... Nos falta tiempo a todos... De vida... Pero... Te van a ayudar en todo lo que tú le preguntes... Además... Viniendo de vosotros... Locoplayer y tal... Y tal... Que... Vamos... Nuestra ayuda incondicional... En todo aquello que necesitéis... Eh... Eso... Tenerlo claro... Cualquier cosa técnica incluso... Hay muchos técnicos en PuntoBlend... Que os pueden ayudar... Y desde aquí en Rotu... Y Madero Menartis... Pues Javier y yo... En la medida de lo posible... Contar con nuestra ayuda... Si nuestra... Si mi mujer me deja... Y... El tiempo se lo permite... Porque esto ya... Oye... Cuando queráis unas cervecitas aquí en Tenerife... Invitados estáis... Pues muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Sí señor... Y aquí que estoy pasando la calor... Me dices Tenerife... Me dices cervecita... Y aquí esto es... Ahora una hoguera... Un infierno... Pues fíjate... Aquí está... Ahora también... No te quedas... Sí... Bueno pues vamos a concluir con... Ya ahora sí... Nos quedan 10 minutitos... Inspiración... Yeray... Inspiración... Inspiración... Venga vamos a hablar de inspiración... Eso que todo el mundo sabe que tiene... Inspiración... ¿En qué te has inspirado para este juego? Pues lo mismo... También de chiquitito... Los dinosaurios me encantaban... Como un montón de niños seguramente... ¿Ha habido algo que te ha marcado? ¿Alguna peli? ¿Algún juego? Yo creo que yo tendría 6 años... Y la vi como 8 veces en el cine... O sea sí... Porque Jurassico fue... Fue el que me lanzó... ¿Sabes? O sea el que me dijo... Los dinosaurios son lo más... O sea son criaturas que... Tiro la hace... Hay que iros cuando no habían humanos... Y existieron de verdad... No son monstruos... No son dragones... No sabes... O sea son animales que existieron realmente... ¿No? Y a la que me hice mayor... Siempre me ha faltado... Ese juego... Hay muchos juegos con dinosaurios... Pero ese juego en el que tú seas una persona normal... No seas un... Un superhéroe... Sí... Un héroe... Es que mira... Mira que el otro día estoy pensando en algo así parecido... Digo... Pero tú no puedes ser un tío que está en una vivienda... En una casa de estas de protección oficial... No sé qué... Y te empiezan a pasar cosas... O siempre tienes que ser la puta hostia... Que tienes a 25 hombres o mujeres a tu disposición... Y sales... Pegas un salto... Te caes desde una viga de 10 metros... Y te levantas como diciendo... Ostras me he hecho un poco de daño... ¿Sabes lo que quiero decir? Sí... Hay gente normal en esto de los videojuegos... Son todos seres super... La re hostia... ¿No? Y vuestro juego entonces sí que transmite esos valores... ¿No? Es una persona... Un individuo normal... Es lo que he apuntado... No es Indiana Jones... Vamos... No... 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 Eres tú mismo allí... La inmersión por eso... Tanto el sonido... Como las mecánicas incluso jugables... Es lo que he dicho a los chicos... Se tiene que reflejar muy bien en esto... ¿No? Que no seas un soldado... Un superhéroe... Un mercenario... ¿No? Alguien que se pueda... Te puedes tener como puedes... Por supuesto te vas a poder defender... Pero... Pero... Casi que es mejor que te escondas... Que huyas... Claro... Cosías así... ¿No? Claro... Te ves precisamente vulnerable... Porque realmente eres tú... El que tienes que decidir... Cómo resuelves la situación... Entonces dices... A ver... ¿Qué hago ahora? Claro... Es muy importante... Lo bueno del juego es esto... Que es muy importante... Javier... Eso que estás apuntando ahora... Y es que... Soy yo... O sea... Exacto... Y viene un tiranosaurio... Viene a por ti... Exacto... Claro... A ver... ¿Qué hago? ¿Qué hago con lo que tengo en la mochila? ¿Qué hago? Soy yo... Claro... Soy yo con mi... Un tío que va a comprar un dinosaurio... Con una lanza... A ver qué pasa... Ojalá... Me gustaría que el juego tuviera eso... Ese tipo de decisiones... De... Eres tú... Con las herramientas que puedas tener dentro de una isla selvática... Y cómo te defiendes... Cómo vas a pasar... Cómo vas a ir del punto A al punto B... ¿No? Eso es lo que más me interesa... Ahora ser de juego y... Y... Y a mí siempre me han gustado los juegos estos de gestión... ¿Vale? Tipos de estrategias... Juegos de cartas... De pensar un poco cómo vas a gestionar los recursos que tienes... Y de ahí... Hice el salto un poco a esto de survival... Que era un poquito ya más... Empresa persona... Lo vivía en sus carnes... En inglés dice... Y de ahí nace un poquito la idea de Oner... ¿Vale? De aunar un poquito la gestión esta de autogestionarse uno mismo... ¿No? De el hambre, la sed... Que si te hieres... Lo que puedes llevar en la mochila... ¿Vale? Si pesa mucho, si pesa poco... Vas más en tu... Este tipo de decisiones... ¿No? Y por ahora... No había visto nada parecido... O sea... No han hecho un juego... Con dinosaurios... En survival... Y me parece extrañísimo... Siempre me ha parecido extrañísimo... ¿No? Sí... Tú puedes dispararlos... Puedes ir a cazarlos... Puedes matarlos como quieras... ¿No? Pero... Pero un personaje vulnerable... Contra dinosaurios... En modo survival... ¿No? En este género... Me extraña tanto... Que no hayan sacado algo parecido... Que... Que dije... Bueno... Pues lo hago yo... O sea... Claro... Claro... El que tienes que sacarlo eres tú... Me extrañaba tanto... Y es lo que me gusta de... Lo que me ilusiona también esta idea... ¿No? Que parece que... El nicho está ahí... Los dinosaurios nunca van a pasar de moda... Eso es algo que... No, no... Que gusta a mucha gente... ¿No? Eso está claro... Eh... Y además me gusta a mí mucho... Personalmente... Entonces es algo... Es un proyecto que... Con más cariño todavía... Sí, sí... Es un proyecto que... Que casi como que es un círculo perfecto para mí... A la hora de hacerlo... Y además de haber encontrado a este equipo para poder hacerlo... Y no... Es que ha sido... Un sueño... Un sueño... Yo creo que es un sueño... Porque... Estar tan compenetrados... Un sueño... Como os veo... Que estáis... Tan compenetrados... Que os entendéis... Que... Es muy difícil... Muy difícil... Eh... Encontrar esto... Y sobre todo también... Luchar por la idea durante dos años... Es decir... Que si tenéis ya la vacuna de los dos años... Ya a partir de ahí... Es muy difícil que... Que suceda algo... Eh... Contraproducente para vuestro equipo... Así que... ¿Cuándo tenéis en mente más o menos sacar el... El título... Y ahora sí... Desde aquí me gustaría... Eh... Saber... Cómo pueden acceder a vuestra campaña... De Startup... Y... Y todas estas cosas... Vale... En principio... Pues puedes compartir pantalla en algún sitio... Donde ellos puedan acceder... Para que la gente sepa... Donde... Pueden llegar a vosotros... Enseñaselo Geray... Tú, ¿no? Compartes, enseña... A ver... ¿Cómo es? Si lo tenéis ya... Que no sé si... Está ya... Todo... ¿Tú? Ahora... Eh... Vale... Bueno... Tenemos en todas las redes sociales... Nos pueden encontrar... Como Goner... O Goner The Game... ¿Vale? Bueno... Esta es la... La oficial... Aquí tenemos vídeos... De todo lo que hemos comentado hoy... De... Bueno... Mecánicas jugables... Hicimos hasta un tutorial... De lo que estamos usando... Para que las... Los objetos... Las armas... Eh... No... Aquí se ve una pistola... Pero es un ejemplo... ¿No? No era una pistola... Eh... Vale... Este sería... El... El trailer... Y aquí hemos puesto unos links... Que esto es lo que nos interesa realmente ahora... ¿Vale? Que la gente... Se vaya apuntando... Si le interesa... Eh... Eh... El Kickstarter... Que vamos a sacar... Que se soliciten un Kickstarter a los usuarios... A los seguidores... Que es lo que se les pide... Le pide... O sea... Te pide que hagas una campaña... Que expliques bien el juego... Que lo hagas a tu manera... Realmente... ¿Vale? Que... Sí... Eso sí... Pero digo... La parte que... Por ejemplo... Ahora mismo... Al seguidor... Al que queremos que no siga nada... Al que queráis... Solo corre el electrónico... Solo comprometa nada... Para que se notifique... Pues yo creo que... Desde aquí... Este link... Me lo tenéis que pasar... Para yo... Ver si lo podemos multiplicar por mil... ¿Vale? Y... Enlazarlo... Enlazarlo ya... Es que esto... Creo que... No sé si los que me están escuchando aquí... Que en este momento hay... 28 personas... Eh... Pues... Y desde... Desde punto blen... Que somos 1700... 1800... Pues desde allí... Eh... Poner un link... Si os parece... Es importante para nosotros... Para saber... Si la campaña... Va a funcionar... Si vemos... Dentro de un mes... Que seguimos en 46... Nos tenemos que pensar mucho... En plan... Sacar la campaña... Porque a lo mejor no va a salir... ¿No? Entonces... Esto es como un número aproximado... ¿Vale? Es un... Para saber si nosotros... Eh... Eso... Estamos seguros de sacar la campaña... Y que vaya... Que vaya a salir... En principio... Simplemente necesitáis... Eh... Seguidores... Eh... En la campaña... Es lo más que no interesa... A gente que le interese el juego... Y que le apetezca jugarlo... Que quiera jugarlo... Y... Y esos seguidores... Seguidores es lo que necesitamos... Exactamente... Bueno... Pues... Que sepáis que... Eh... Yeray... Eko... En... En Punto Blen... Eh... Que es donde hay una mayor afluencia de gente... Si os parece oportuno... Yo lo hablaré con los administradores... Con mis compañeros... Estoy convencido que habrá ánimo por... Por apoyaros... Os abrimos un canal... Específico... ¿Vale? Que se llamará... Game... 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 ¿Vale? De desarrolladores... O Kickstarter... Y... Desde aquí... Os ponemos un enlace... Eh... Un... Vuestro... Vuestra sala... Y en esa sala... Si os parece oportuno... Creáis vuestro... Cuaderno de bitácora... Donde... Donde tenéis los enlaces... A la campaña de Kickstarter... Y todo lo que acontezca con vosotros... De ahora en adelante... ¿Os parece oportuno? ¿Os parece bien? Muchas gracias... Así que desde aquí... La gente... Yo creo que os conocerá... Dejaremos publicado este vídeo... Y ojalá tuviera... Tres millones de suscriptores... Para que os... Eh... Pudiera dar a conocer al mundo... Ojalá... Pero bueno... Contamos con las herramientas que contamos... Y en la medida de lo posible... Os echamos una mano... ¿Vale? Que es de lo que se trata... De ayudarnos... Muchísimas gracias... Todos... Vale... De momento... Aquí ya hay gente interesada... Ya en el... En el foro ya se... Ya se ve algo de movimiento... Por aquí dicen muchas cosas vuestras... Que no han podido... Dice... Molan mucho los conceptos... Eh... Eh... Dice... Yo soy un fanático del diseño del sonido... Cuando estaba hablando con Tony... Lo que pasa es que no quería interrumpir... Javier... Y yo... Dice... Juan... Y yo soy un fanático del diseño del sonido... Ahora que hablaron de la parte del silencio... Se me vino a la cabeza la película de Interestelar... Porque tenemos también un mundo desconocido y caótico... Y los silencios llegan... A dar miedo por el hecho... Del que va a pasar... El silencio... ¿No? Sí... Eh... Eh... Geminar dice... Ya me está gustando mucho... Cuando estabais hablando de un poco del proyecto y tal... Eh... Pues vamos a sacar ese proyecto adelante... Que nos hace mucha ilusión a todos... Eh... Viste por ahí... Que nos hace mucha ilusión a todos... Eh... Que nos hace mucha ilusión a todos... Los pelos de punta... Los pelos de punta... De Richard... Eh... Hammer Albert... Dice... Muchísimas gracias... Pues... Mola... Felicitaciones a todos... De Sebastián... Que es un tío que es un charatero artist... Que... Que está ahí trabajando muchísimo... Gracias... Gracias... Y que... Echo creo que lo conoce... Sí... Y está... Bueno... A tope... Súper contento con lo que habéis mostrado... Y yo creo que... Es que me sabía muy mal... Cuando yo conocía a Echo... Y esto... Mira... Lo digo con la piel de gallina... Y... Porque me sabía muy mal que un... Un tío como él... Que lo vi tan... Tan... Vamos... No... No... Voy a hablar con... Con el corazón... Y como lo siento... Tan cojonudo... En un proyecto entre manos tan... Tan bueno... Eh... No pudiera tener como mínimo difusión... En la medida de mis posibilidades... ¿Vale? Que son limitadas... Pero bueno... Eh... Mucha ilusión porque salgáis adelante... José dice mucho curro... Y se merecen crecer y triunfar... Eh... Gracias... Así que yo... Coincido totalmente con ellos... Son además... A nivel humano... Extraordineras las personas... Eh... Yeray... Eh... Tú eres extraordinario... Pero tienes un equipo que... Tienes una familia a tu alrededor... Que creo que compensa que los cuides... Si falla uno... Esto no sale... O sea... Es que... Te digo... Eh... Que los cuides... Saludar desde aquí a Jorge... Que es el modelador de Ases... Recordarlo que no ha estado aquí... Pero seguro que es un activo... Importantísimo... Jorge... Un abrazo... Un abrazo... Jorge... ¿Ves? Y... Eh... Vamos a finalizar con... Que hemos probado el sonido... Y sé que funciona... Eh... No nos va a pegar aquí con... El tambor ni nada de esto... Eh... Pero no estaría más que tocar la guitarra... Pero bueno... No... Vamos a... Vamos a... A escuchar... Alguna banda sonora que él haya desarrollado... Y con esto si os parece oportuno... Con la música que amas a las fieras... Fieras buenas, por supuesto... Acabamos... Este... Entrañable... Esta entrañable jornada técnica... O reunión de colegas... ¿Vale? Así que Tony... ¿Nos preparas algo... Tuyo? Tengo... Tengo el audio preparado... Sí... Sí... Vamos allá... Vamos a escuchar esa banda sonora... Voy a poner... ¿Cómo se llama, por cierto? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Cómo se llama el título de la banda sonora? Pues... Eh... Le he puesto Clover... De momento... Pero... Básicamente va a ser el main dem... Así que no... No está decidido del todo aún... Pero bueno... Venga... Lo decidiréis entre todos... Vamos a escuchar... Sí... Sí... Decidme si se oye... Si no... Vamos allá... Se oye perfecto, ¿eh? Vamos a mutear los micros... Vamos a escucharla bien, por favor... Vamos a escucharla... y 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 gracias gracias bueno no se te oye alberto o bueno yo no te oye alberto decía que maravillado sin palabras ya lo habéis visto que me he quedado sin sonido increíble desde aquí que mejor que mejor que finalizar esta charla eh para mí ha sido entrañable javier no sé para ti has visto suficiente material humano suficiente gente de calidad que que la verdad es que en este mundo donde donde hay disputas estúpidas eh rivalidades de a ver quién es más no eh aquí se ha demostrado que que trabajando en equipo si donde uno no es más que otro sino que uno aporta el otro también y es un suma y sigue de aportaciones sufrir y disfrutar eh tras un sueño que se ve materializado todos los días eh ha sido el especial aliciente que ha unido a estos compañeros a tony a javi a eco a roberto a carlos a jorge que no está ayer hay eh para eh llevar dos años trabajando durísimo en en goner la entrevista para yo estoy muy contento hoy esta noche es una de las entrevistas de verdad más especiales porque porque me habéis eh hecho recordar muchas cosas de esa música tuya ha sido una música muy evocadora de muchas cosas que han pasado yo creo que en la vida de muchos de nosotros es una música que llega al corazón te lo digo en serio parece que sea un recorrido y un viaje esa música cuando la estaba escuchando no era música con con cierre tenía toda la intención la realidad del mundo de evocar un recorrido vuestro interno fíjate más allá del juego me ha llegado esa música de hecho estamos intentando eh bueno lo que estaba diciendo Geray nosotros ya tenemos el GDD escrito totalmente nosotros ya sabemos cómo va a acabar goner y tenemos una gana de decirlo pero no se puede no se puede y se debe no se debe exacto entonces eh toda la banda sonora ya tengo ya tengo claro como qué tipo de canción va a tener el personaje qué tipo de canción va a tener los diferentes elementos que aparezcan en el juego y entonces eh la emoción que quería darle a esta canción es por una razón obviamente y me imagino la intencionalidad está clara eh a mí me has dejado chupolvo exacto pues esa era la idea y me alegro que me alegro que me digas eso significa que funcionó lo que quería demostrar y y y bueno espero que quiero agradeceros que habéis estado con nosotros durante al final habéis visto cómo os ha pasado rápido si podríamos haber estado más tiempo juntos claro si os dais cuenta que entre colegas eh Geray llevamos media hora nada más a mí se me ha pasado rapidísimo son las 12 ya sólo me da cuenta porque antes era mi mujer ya ha salido y me ha mirado así y me pero llevamos dos horas yo creo que muy a gusto la gente también ha disfrutado con vosotros quiero que lo sepáis eh han habido un total de 50 entradas y tal gente además gente que es exclusivamente de temas de environment artist o sea que es un segmento de un segmento de un segmento de un segmento de un nicho muy reducido también llevamos muy poquito un par de meses pero creo que contando con gente como vosotros y con el esfuerzo de Javier y de un servidor pues llegaremos con esta comunidad muy lejos con gente insisto de vuestra calidad humana que es de lo que se trata gracias gracias esto nada esto es para mi muchísimas gracias Jemi pero no soy uno más yo creo Alberto que cualquier huella que dejemos siempre será buena así que muchas gracias si muchas gracias se agradece la entrevista se agradece la gente que nos ha visto los comentarios que he leído hay algunos se agradece muchísimo si estáis escuchando si estáis leyendo los comentarios bueno pues ya veis que la gente encantada con vosotros por aquí dice eso Tony para ti aunque han hablado de todo el equipo de que en cada tramo en cada en cada parada que hemos hecho para la técnica en boxes con Javi con con todos con Robert con Carlos cuando ha estado hablando de programación en cada parada técnica con eco con con todos con todos con todos ha habido un montón de aceptación por parte de ellos sorprendidos por contenidos y yo sabía que esto iba a suceder fíjate lo que te quiero decir sabía que esto iba a pasar con vosotros y nada que sepáis que los vais a tener de cerca no se van a escapar eco siempre está por ahí dando vueltas pero los voy a tener desde hoy con vuestro permiso en punto blend en no sé si como lo hacemos como Kickstarter o como GameDev lo ponemos como GameDev y os bautizamos con un nuevo rol dentro de punto blend GameDev y desde allí ponemos la campaña de Kickstarter y funcione o no funcione por las razones que sea la campaña de Kickstarter lo que sí que va a funcionar y va a seguir adelante es el juego eso lo tengo clarísimo y el apoyo incondicional de una comunidad como la que formamos ya aparte que es la de Routing Medio Medio Artes y .org muchísimas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias Javier también por estar conmigo aguantándome cada semana dos días un placer como siempre ya lo sabes tú y más con estas compañías que traemos o sea como para no venir el placer es nuestro un placer chicos de verdad nos vemos y nos vamos también con una música que es nuestra música la de los créditos así que compañeros dentro créditos el sábado hablaremos de algo más técnico concretamente de los trim pero desarrollados con sus tan diseños un fuerte abrazo hasta mañana pues a la misma hora a los 10 chao 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video